Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer realmente trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder contribuir modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una buena persona, un buen ser humano puede constituirse y llegar a ser un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Bien, señorita y señores, Anguizaca Fanny. Es el ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bustamante Jorge, Bustamante Jorge. Presente ingeniero, presente ingeniero, buenos días. Qué gusto saludarla, bienvenido. Chocho Ana, Chocho Ana. ¿Cómo están, mi abatita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Gualán Joana, Gualán Joana. Presente ingeniero, buenos días. Gualán Joana, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Lalangui Franco, Lalangui Franco, Lalangui Franco. ¿Cómo están, Blanco? Bienvenido, bienvenido. Macas María, Macas María. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Cati, Medina Cati. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa. Minga María. Minga María. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Fernanda. Ochoa Fernanda. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Pacheco Ivette. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están acá Ivette? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pucha Isela Diana. Pucha Isela Diana. No, compañera me avisó que no tiene internet, que al momento que llegue ya se conecta. Perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Quirola Guillermo, Quirola Guillermo. Guillermo. Bien, presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Jésica, 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 buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones. Fue la primerita que llegó al aula. Reyes Diego, Reyes Diego, Reyes Diego, por acaso, sigue ingresando. Bueno, Rodríguez Yeniver, Rodríguez Yeniver, y finalmente Bele Yelen, Bele Yelen. Buenos días, ingeniero, presente. Jésica, 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 buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bien, entonces, una vez más, pues, la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Fíjense, el tiempo cómo marcha tan rápido, ¿no? El tiempo es inexorable. Fíjense que prácticamente ya estamos llegando a la recta final del ciclo, del ciclo académico, y eso significa entonces de que a medida que se va incrementando el tiempo, ustedes van creciendo académicamente, van subiendo niveles, van subiendo peldaños en la formación académica, pero ese subir también significa responsabilidades, ¿verdad? A medida que uno sube un peldaño, significa también que adquiere mayor cantidad de responsabilidades. Miren, ustedes, prácticamente, ya para mí están promovidos al noveno ciclo de la carrera de ingeniería forestal, vi, noveno ciclo de la carrera de ingeniería forestal, ¿no? Cuando ya comienza a pensar en la estructuración de lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis, y miren el tiempo qué rápido que marcha, ¿no? Por eso es importante realmente que a medida que uno va creciendo académicamente, también comenzarse a responsabilizarse de sus obligaciones, de las necesidades de cumplir de la mejor manera, para cumplir con la meta que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos una meta acá, que es ser ingeniero e ingeniera forestal. Yo siempre digo que aquí no veo ya estudiantes, aquí veo cuasi ingenieros e ingenieras forestales, que en un futuro no muy lejano se van a constituir en los futuros profesionales, ingenieros e ingenieras forestales de la patria, y que van a contribuir con su conocimiento, con su experiencia adquirida a lo largo de la carrera, a solucionar los graves problemas que tiene el sector forestal, que tiene el sector social del país, ¿no? Así que por eso yo siempre digo que a medida que uno va subiendo en la formación académica, también se van incrementando las responsabilidades. Yo en noveno ciclo doy proyectos de investigación, y justamente el día de ayer los estudiantes del noveno ciclo tenían que hacer la segunda presentación de su proyecto de investigación de tesis, y como yo siempre digo, todo es circunstancial en la vida, todo llega, sucede y pasa. Antes de la exposición empezamos más o menos a las dos de la tarde, porque como ellos son un numerito considerable de estudiantes, antes de la exposición todos estaban con vicisitudes, con ansiedades, con nerviosismo, y prácticamente terminamos como a las siete de la noche las exposiciones, estaban felices, contentos, ¿no? Es decir, miren, a medida que uno se va creciendo académicamente, van creciendo también las responsabilidades. Pero se consigue siempre, yo digo, que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana, es decir, se consigue en base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. Y yo no me canso de decirles a mis estudiantes que para poder constituirse un buen estudiante, un buen referente en la parte académica, primero es importante prestar atención. La atención es de fundamental importancia, porque de la mano de la atención viene la comprensión, y lógicamente sin dejar de lado la parte motivacional. La motivación yo creo que es el motor que nos mueve, y por eso motivación viene de motor, ¿verdad? Motivación es el motor que tenemos todos los seres humanos para movernos a hacer las cosas, y lógicamente atados de la emoción. Nunca debemos perder la capacidad de emocionarnos, nunca debemos perder la capacidad de asombrarnos, de las cosas más insignificantes, de las cosas más pequeñas. Yo siempre digo que en las cosas pequeñas están las cosas grandes de la vida, ¿no? Y por eso se dice que la emoción constituye el pegamento de la memoria, es decir, lo que le hace acuerdo a la persona, al ser humano, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Yo siempre digo que acá en la vida no estamos para impresionar absolutamente a nadie. Acá estamos para inspirar confianza, inspirar ternura, inspirar solidaridad, inspirar amor, ¿no? No en vano dicen que el amor no puede prescindir de las palabras, es decir, tenemos que nomenclar, tenemos que expresar. Pero yo siempre digo con el más absoluto, qué sé yo, nivel más bajo que puede existir, con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez. Yo siempre digo que en las cosas humildes, en las cosas sencillas, están las cosas grandes de la vida, que realmente reconozcan a usted por su talento. Mi mamá siempre sabe decir de que es mejor el alabanza en boca ajena que en boca propia, ¿no? Es decir, con la más absoluta humildad, pero sin hundir la humildad con la pobreza. Decimos que la humildad significa ser la misma persona en la época de abundancia, en la época de pobreza, seguir siendo esa misma persona sencilla, humilde, sincera, cariñosa, respetuosa, que es de fundamental importancia, ¿no? Y hagamos efectiva la frase que dice Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie, absolutamente nadie, me está mirando. No sirve de nada que uno haga bien las cosas cuando lo está vigilando el papá, la mamá, o qué sé yo, el profesor. Lo interesante, el mérito radica en hacer las cosas por convicción. Hacer las cosas realmente porque yo estoy movido en hacer las cosas bien. Yo siempre digo que cualquier cosa que nosotros hagamos, por favor, siempre la hagamos realmente con pasión, con amor. Cualquier cosa, por pequeña, por insignificante que sea. Facundo Cabral dice que la persona que trabaja en lo que definitivamente no le gusta es un desocupado. Y dice que el pan que lleva a su casa es un pan envenenado, porque es un desocupado. Entonces, no hay cosa más hermosa que apasionarse, que amar lo que uno hace. A mí me encanta definitivamente la docencia, porque tengo el inmenso privilegio de ponerme en contacto con seres humanos maravillosos como ustedes, con talentos humanos definitivamente, a quienes Dios me da la posibilidad de poderlos moldear, para que sean buenas personas, buenos seres humanos. Lógicamente, extraordinarios ingenieros e ingenieras forestales. Yo siempre digo que aquí ya no veo estudiantes. Aquí estoy viendo frente a mí a los futuros ingenieros e ingenieras forestales ocupando grandes puestos de dirección. Aquí veo a los futuros ministros del ambiente. Aquí veo a los futuros directores del Ministerio del Ambiente. Ayer recibí una noticia muy hermosa que un estudiante, que fíjense, yo le di clase hace algún tiempo en el sistema modular, ya verán. El día de ayer fue designado como director zonal del Ministerio del Ambiente de Loja y El Oro. Me dio tanto gusto, oiga, ver, y había publicado su foto en una página que tienen los ingenieros forestales. Yo siempre leo ahí noticias que dan, y me daba tanto gusto de que el ingeniero, pues, que si ayer se posicionaba como director del Ministerio del Ambiente, ingeniero forestal nuestro, graduado en nuestra carrera de ingeniería forestal. Oiga, qué cosa más hermosa, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, no me canso de repetir y decirles de que aquí veo a los futuros ministros, a los futuros directores del Ministerio del Ambiente, a los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal. Claro, los docentes antiguos ya tienen que haber un cambio regeneracional, tiene que haber un recambio ya en los docentes. Y aquí veo a los futuros funcionarios de qué se dio las diferentes instituciones públicas y privadas. Pero siempre realmente en base al conocimiento, al esfuerzo y las actividades. No se desanimen, chicos. Yo sé que ahorita deben estar cargados de trabajo. Todos estamos cargados de trabajo, pero definitivamente hagan de cuenta que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. No se olviden, acuérdense de mí, verán. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Está muy cerquita ya de comenzar a disfrutar de las mieles del éxito. Y van a ver que van a venir por montones de las cosas. Así como se vienen ahorita las tareas por montones, van a ver que se van a venir los éxitos, las satisfacciones que son de fundamental importancia. Y gracias realmente por permitirme el privilegio de trabajar con ustedes. Yo soy muy bendecido por Dios de tener verdaderos talentos humanos en ustedes, de tener verdaderos seres humanos que realmente me permiten trabajar, me permiten ingresar a sus vidas, a sus familias, para contribuir modestamente a la formación integral de ustedes. Bien, entonces vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para el día de hoy. El día de hoy voy a abordar una temática importante para poder explicar lo que tiene que ver con las políticas ambientales. Justamente ayer que se posesionaba el ingeniero forestal de la dirección del Ministerio del Ambiente, le decían, los diferentes colegas, le decían en el grupo, le decían, bueno, Julián, le decía, ahora sí, las políticas tienen que ser para los forestales. Así le decía. Las políticas tienen que ser para los forestales. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de las políticas ambientales. Posteriormente voy a mostrarles unas imágenes de un conflicto socioambiental que se presentó en el Alto Chaim, en el tiempo que yo estuve como director del Ministerio del Ambiente, en el periodo más o menos 2005-2008, para poderlos relacionar. A mí siempre me gusta contarles a los estudiantes los problemas de la realidad profesional, con qué uno se va a topar en la vida profesional. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes, algunos elementos que se dieron en un conflicto legal que se presentó en el Alto Chaim, en Guaizimi. Y luego de eso voy a explicar el día de hoy, al final de esto voy a explicar lo que va a constituir la realización del panel foro. ¿Se acuerdan que les dije en el encuadre de que generalmente el panel foro que vamos a hacer al final va a ser el broche, la cereza del pastel, en donde vamos a redondear, vamos a condensar todos los contenidos que hemos adquirido a lo largo de la asignatura. Entonces vamos a explicar el panel foro para poder preparar una ponencia. Y esa ponencia que la va a preparar cada grupo se va a constituir en la evaluación de la unidad número 3. Por lo tanto, ese panel foro tiene que ser extraordinario. Yo siempre digo que en las cosas en la vida, las personas las hacemos de dos formas. Las hacemos de forma ordinaria y de forma extraordinaria. Ese panel foro tiene que ser de forma extraordinaria. O sea, tiene que ser prácticamente de otro nivel. Como yo siempre digo, con esa palabra, ¿a qué nivel tiene que ser? Y como va a ser justamente la última exposición, vamos a coronar con eso el ranking académico para realmente ver si podemos llegar a los dos metros que nos habíamos propuesto entonces en el inicio de la asignatura. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. De esa manera vamos a trabajar entonces el día de hoy. Me voy a permitir entonces socializar en pantalla lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Bien, a mí siempre me gusta... Buenos días, ingeniero. Sí, claro. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, me voy a permitir entonces... Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días. Compañero, está un poco mal con el internet, pero es Diego Reyes y tal vez creo que le justifique la falta. Ah, no, tranquilo. No se preocupe, no se preocupe. Miren, yo siempre digo que la falta de tecnología jamás, jamás, al menos en mis clases, puede ser un óbice para que uno realmente se quede sin el conocimiento. Por favor, si alguien tiene alguna dificultad de índole, qué sé yo, familiar de la tecnología, no se preocupen, por favor, no se preocupen. Porque ya siempre digo yo, la tecnología no puede ser un óbice, no puede ser un pretexto para que absolutamente nadie, nadie se quede sin tener el conocimiento, nadie se pueda perjudicar académicamente. Así que tranquilo, Diego, tranquilo los compañeros que tienen ese problema. Lo que sí les pido es que al final me escriba un mensajito indicándome para yo poderles justificar la falta. Por favor, eso, Jessica, que les comunique a sus compañeros, ¿sí? ¿Me escuchó, Jessica? Sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien, no sé si están observando en pantalla la imagen, por favor. Sí, se ve. Ya, muchísimas gracias. Entonces voy a empezar con una frase. A mí siempre me gusta iniciar mis clases con una frase que sea alusiva, que sea relacionada con la temática que vamos a analizar, para que el cerebro se vaya preparando, para romper el hielo, es decir, para que terminemos esa inercia, que a veces uno está en la mañana y nos preparemos para poder ser receptivos y poder realmente asimilar los contenidos, ¿no? Bien, quiero iniciar con una frase de Gene Clifford que dice que la política ambiental debe lograr un equilibrio entre los intereses de la tierra y las necesidades apremiantes de nuestros ciudadanos. Yo siempre digo cuando generalmente observamos la naturaleza, observamos el ambiente o observamos la tierra, generalmente existen dos grandes visiones. La primera visión generalmente es la visión que decimos nosotros, la visión androcéntrica. La visión androcéntrica generalmente es cuando vemos a la naturaleza como una mercancía, como un recurso que hay que extraerle de las entrañas de la tierra todos sus elementos, ¿no? Es decir, estamos viendo la tierra como un conjunto universal que está formado por subconjuntos. Tiene agua, tiene suelo, tiene bosque, tiene árboles, tiene minería, etc. Entonces, esa visión androcéntrica hace que las personas vean entonces a la tierra, al ambiente, a la naturaleza, generalmente como una mercancía a la cual le quieren extraer todos sus recursos. Y esta visión generalmente androcéntrica considera que la naturaleza, que la tierra o el ambiente nos pertenece. Es decir, vemos totalmente la tierra como un recurso tangible. La segunda visión, en cambio, es la visión antropocéntrica. Es aquella, en cambio, en donde ponemos en el centro de desarrollo al ser humano. Y consideramos a la tierra generalmente como un nicho común en donde todos estamos cohabitando y todos estamos coexistiendo. Es decir, lo vemos como el espacio vital, donde coexistimos factores bióticos y factores abióticos. Por lo tanto, entonces, esta visión antropocéntrica generalmente ve a la tierra como algo que nosotros somos un elemento constitutivo de la tierra. Nosotros somos un elemento del ambiente. Nosotros somos un ambiente de la naturaleza. Es decir, nosotros pertenecemos a la tierra. Y esta visión, generalmente cuando se cruza con la visión antropocéntrica, vienen los conflictos socioambientales. Entonces, ¿qué dice Jim Cleaver? Dice que las políticas ambientales deben lograr un equilibrio. Es decir, deben buscar un equilibrio entre esas dos visiones. La una visión de ver a la tierra solo desde el punto de vista como una mercancía y la otra realmente de ver a la tierra como una necesidad de conservarla. Y justamente las políticas ambientales deben lograr aquello. Es decir, deben lograr realmente la sustentabilidad de la tierra, la sustentabilidad de los recursos naturales, la sustentabilidad del ambiente. Yo siempre digo que realmente los extremos son malos en la vida. Es decir, el excesivo conservacionismo o el excesivo extractivismo va a ser malo. La política ambiental debe buscarse un equilibrio, un equilibrio, un punto de quiebre. Entonces, entre ver a la tierra, ver a las personas que están viendo a la tierra solo los intereses para poderle extraer, pero también realmente considerar la parte que es de fundamental importancia en su conservación. Entonces, de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre las políticas ambientales. Fíjense cuando yo estaba preparando la conferencia que voy a dar el día de hoy. A mí siempre me gusta leer mucho para poder preparar mis conferencias y poder impartir a mis estudiantes, pero sobre todo me gusta realmente darles algunos elementos que suceden en la vida práctica, que me han sucedido a mí, para poderles transmitir a mis estudiantes. Yo siempre digo que mis estudiantes son para mí la piedra angular en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y acá somos una familia, aquí somos una familia forestal. Y me gusta compartir con mis estudiantes. Cuando preparaba la conferencia sobre las políticas ambientales y la aplicación de la legislación ambiental ecuatoriana, me acordaba en la época que yo fui director de la carrera de Ingeniería Forestal, más o menos desde el año 95 al 2001, fui director de la carrera. Y en ese tiempo había el INEFAM. El INEFAM era el Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que después fue sustituido por el Ministerio del Medio Ambiente, así se llamaba. Este Instituto Ecuatoriano Forestal generalmente era la autoridad ambiental a nivel nacional. Y me acuerdo que a nivel nacional existía un director ejecutivo del INEFAM y el director ejecutivo del INEFAM en ese tiempo era un ingeniero que se llamaba Jorge Barba. Y el director del INEFAM aquí en Loja, en cambio, era un docente en nuestra carrera. No sé si ustedes lo llegaron a conocer o les llegó a dar clase a ustedes, el ingeniero Luis Sinche, no sé si tal vez les dio clases. Él era el director del INEFAM aquí en Loja. Y aprovechando la coyuntura que teníamos con el ingeniero, que era profesor en la carrera, logramos establecer un convenio con el INEFAM. Y en ese tiempo, recuerdo que las aulas de la carrera de ingeniería forestal, nosotros hacíamos todos los años en el mes de mayo, que se celebraban las fiestas de la carrera por motivo de celebrar el Día del Árbol en el Ecuador, 22 de mayo, y realmente hacíamos un concurso para arreglar las aulas. Las aulas más arregladas generalmente tenían un premio. Y en ese tiempo teníamos un convenio con el SNB de Holanda y teníamos dos cooperantes holandeses, los dos eran esposos. Me acuerdo que era Charlie Postman y Lucien Berenshott, me acuerdo. Y también había unos cooperantes belgas. Me acuerdo que uno se llamaba Yves y el otro se llamaba Wendon. Y me acuerdo que en ese tiempo estábamos todavía en Sucres. Estábamos en Sucres y la economía todavía estaba sucretizada en el Ecuador. Y entonces hablé con estos cooperantes belgas y holandeses, tanto con Lucien como con Yves, hablé. Y les digo, miren, ustedes han visto, les digo que los estudiantes aquí son muy motivados, son muy entusiastas, y realmente las aulas eran una maravilla, era una belleza, competía cada cual por arreglar su aula. Y les digo, miren, este año nuevamente vamos a hacer el concurso de las aulas mejor arreglada, pero queremos darles un premio especial, gratificante a los estudiantes. Y le digo a Lucien, le digo, a ver, ¿qué nos vas a ayudar tú? Digo, Víctor Hugo, yo con la finalidad de motivarlos a los estudiantes, y veo realmente esa capacidad, esas ganas que tienen realmente de tener un ambiente de trabajo para que se pueda trabajar de manera consolidada, de manera armónica. Yo voy a donar, dijo, 100 dólares. Y también dijo, nosotros donamos 100 dólares. Oiga, en ese tiempo 100 dólares, básicamente era casi la mitad de mi salario, porque el sucre, creo que estaba por 25 mil, por un dólar, había que pagar 25 mil sucres. Y les di un premio, al primer premio, entonces les dimos 100 dólares, y de los otros 100 dólares, pero rateamos para el segundo y el tercero, les dimos 50, 50. Y a su vez les dimos libros que nos daba el INEFAM y todas las cuestiones. Y me acuerdo que ganó el aula, un aula que está en el segundo piso de la carrera, ustedes se ubican, subiendo a mano derecha, esa aula ganó. Oiga, y ganó porque los estudiantes habían tenido la iniciativa de traer prácticamente un tronco del puerar, y lo empotraron al tronco en la pared posterior, y le pusieron el tema del agua de ellos, los servicios y beneficios de los árboles. Y le pusieron las ramas, les pusieron los frutos, y le pusieron lo que los árboles dan, dan madera, dan carbón, dan leña, etc. Fue una aula maravillosa. Y lógicamente el jurado calificador, pues yo los puse a los compañeros holandeses y belgas, y resulta ser que esa aula fue la ganadora del concurso. Les dimos los 100 dólares a los chicos, los chicos no cabían en el cuerpo, porque en ese tiempo no había dónde cambiar los dólares aquí en Loja, a ver, me acuerdo que la única parte donde se cambiaba dólares, para los que son de acá de Loja, en la parte aquí de la 18 de noviembre, donde queda Romar, había unos señores que cambiaban dólares. Y los chicos cogieron los 100 dólares, se fueron a cambiar, y creo que tuvieron como 250 mil sucres, imagínense, porque el dólar estaba más o menos a 20 o 2 mil, no me acuerdo, bueno, así que era una cantidad inmensamente grande. Y aprovechando que esa aula ganó, entonces teníamos que firmar el convenio con el INEFAM, y lo trajimos al director ejecutivo del INEFAM, y lo trajimos al ingeniero Jorge Barba acá a Loja, y entonces el decano me dice, mire, Víctor Hugo, vamos a firmar el convenio con el INEFAM, le digo, señor decano, lo invitamos para que nos acompañe, pero no lo vamos a hacer en el aula magna de la facultad, lo vamos a hacer, le digo, en el aula que ganó el primer premio de arreglo de aulas de la carrera de Ingeniería Forestal. Y me dijo el decano, no, digo, tiene que ser en el aula magna, le digo, perdóneme, señor decano, pero lo vamos a hacer en esa aula. El decano lo llevamos a esa aula, y llegó el ingeniero Jorge Barba a esa aula, que esa aula era preciosa. Y cuando el ingeniero Barba, bueno, firmamos el convenio, el convenio era para que los estudiantes hagan sus tesis en el INEFAM, hagan sus prácticas preprofissionales en el INEFAM. Teníamos muchos convenios en ese tiempo con diferentes organizaciones del entorno forestal, y cuando el ingeniero hizo su intervención, él dijo lo siguiente, él dijo lo siguiente, bueno, en primer lugar, esta aula es preciosa, este es el ambiente que debe tener un aula de forestal. Y por eso yo siempre digo, he envidiado y realmente he alabado a los forestales de Loja. Los forestales de Loja son los mejores del país desde el punto de vista técnico. Pero, hay un pero, lamentablemente, lamentablemente, los forestales de Loja son excelentes técnicos. O sea, saben de la parte técnica del forestal, pero lamentablemente no son políticos. Es decir, no conocen la política. Y si no conocen la política, dijo, no están incidiendo en la generación de políticas ambientales en el país. Mire, Víctor Hugo me dijo, hay que darles más política ambiental a los estudiantes de la carrera de ingeniería forestal para que se integren a la creación de las políticas. Lamentablemente son buenos técnicos, pero las políticas les dan haciendo a los forestales. ¿Quiénes les hacen? Los legisladores. Y entonces él dijo, definitivamente, de que entendida la política, lo que no como politiquería, la política entendida como el acto de servicio. Entonces, él decía que éramos muy buenos técnicos, pero nos faltaba realmente incidir en la generación de políticas. Y ayer que veía que Julián se posicionaba como director del Ministerio del Ambiente, los compañeros decían, Julián, tienes que generar políticas ambientales en el sector forestal. Y desde esa perspectiva, generalmente decimos que los seres humanos estamos atravesados por cuatro grandes ejes. El primer eje por el que estamos atravesados, todos los seres humanos, es por la educación. Todos somos seres educados. Independientemente que hayamos pisado un centro de educación primaria, secundaria, superior o de posgrado, todos somos seres educados desde el momento que nacemos. La primera educación la recibimos de nuestra madre, de nuestra familia. Entonces, todos estamos atravesados por la educación. Segundo eje por el que estamos atravesados, estamos atravesados por la cultura. Todos tenemos una cultura, una cultura mestiza, una cultura indígena, una cultura, no sé, étnica, etcétera, etcétera. Es decir, todos tenemos una cultura, todos tenemos unas costumbres diferentes. Miren, el 21 de junio recién se celebró el Inti Raime, posiblemente para nosotros como cultura mestiza, el Inti Raime no nos diga mucho, pero para la cultura indígena, no sé, del norte, de Saraguro, realmente es un día grande porque es la fiesta del sol. Es decir, todos estamos atravesados por la cultura. Pero si le decimos, no sé, a los lojanos, a los malacatenses, oye, ¿qué es para ti el 30 de agosto? Oiga, chute, el 30 de agosto en Malacato serán los grandes castillos. Si le decimos aquí en Loja, ¿qué es para un lojano el 8 de septiembre? Los grandes castillos. Es decir, todos estamos atravesados por una cultura. Todos estamos atravesados, todos estamos atravesados generalmente por el poder. Fíjense, todos tenemos poder, dése cuenta. Ustedes van a decir, no, yo no soy profesor, no soy autoridad, no soy director, no tengo poder. Todos tenemos poder. Todos estamos atravesados por el poder. En diferentes proporciones tenemos poder. Si yo soy el hermano mayor, ejerzo poder sobre mi hermano menor. ¿Qué sé yo? María Fernanda, Jennifer, tiene sus niños, ejerce poder sobre sus niños. ¿No es cierto? Es decir, todos en definitiva tenemos poder. Hay un libro precioso que alguna vez leí, si alguien quiera léalo, se llama Un Día Después, así se llama el libro. Y este libro narra cómo un presidente realmente encuentra la soledad el día después que deja el mandato. ¿Y saben por qué realmente se siente solo? Porque perdió el poder. Dejó de que el poder lo toque a él. Por eso las personas que tienen dinero no solo quieren tener dinero, no quieren tener poder. Entonces, el libro narra de que el presidente se llama el libro un día después se llama el libro. Es precioso el libro. Es una maravilla, es un manjar de libro. Entonces, dice que al día siguiente el presidente que tenía tanto poder dejó de tener. Entonces, tercer elemento por el que estamos atravesados, el poder. Y el cuarto elemento por el que todos los seres humanos estamos atravesados es la política. Todos somos seres políticos, no politiqueros. La politiquería es cuando le sacamos realmente provecho a las cosas materiales para bien personal. La política como el acto de servicio por los demás, por entregarnos por los demás. Todos estamos comunicando, todos estamos en campaña, todos estamos haciendo política. Es decir, solo el hecho de comunicar a través de vestirnos, a través de hablar, a través de sentir, estamos haciendo política. Estamos haciendo política cuando ayudamos al compañero, a la compañera. Miren lo que dijo Jessica, sabe ingeniero que Diego tiene malo el internet. Está haciendo política, está ayudando. Todo el tiempo estamos comunicándonos. Entonces, el ser humano está atravesado por cuatro ejes, no se olviden. Primero por la educación, segundo por la cultura, tercero por el poder y cuarto por la política. Por lo tanto, todos somos seres políticos. Vamos a ver cómo las políticas ambientales en el Ecuador realmente han ido evolucionando. hasta tener lo que tenemos el día de hoy y realmente hacer efectivo lo que dijo el director del INEFAM de que nos falta ser profesionales políticos. Pero para eso es importante que el forestal conozca su pasado. Generalmente dicen que la persona que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, a mí siempre me gusta a mis forestales trazarles la línea base. Es decir, para que conozcamos lo anterior y vamos a ver realmente cómo las políticas han ido evolucionando en el Ecuador. Vamos a ver una cronología de las políticas ambientales del sector forestal en el Ecuador. Fíjense, inicia la política ambiental a nivel general en el año 1938 cuando en la presidencia del doctor Aurelio Mosquera se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en su tiempo estuvo encargado de las políticas forestales. Es decir, en el Ecuador todavía no se esbozaba un organismo, una institución que se encargue de las políticas netamente forestales. En el año 1981 me acuerdo que yo cursaba la carrera de Ingeniería Forestal y me acuerdo que fue un revuelo terrible pero yo estaba todavía en cursos inferiores los estudiantes que estaban en quinto año yo me acuerdo que festejaban, hablaban, decían que por primera vez en el Ecuador en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado Larrea se crea la primera ley forestal en el Ecuador y tenía un nombre larguísimo se llamaba Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre así se llamaba la ley y me acuerdo que los estudiantes que estaban en quinto año en la carrera de Ingeniería Forestal celebraban decían por fin el Ecuador va a tener una ley forestal posteriormente nosotros cuando llegábamos al quinto año nos daban las asignaturas que llamaba Ley Forestal así se daba y nos daba un abogado y cuál era el objetivo de la asignatura nos hacía leer toditos los artículos era una clase totalmente aburrida porque no nos contaba la esencia que son las políticas ambientales entonces pensaba como era abogado pensaba que nosotros teníamos que salir como abogados en la parte forestal y no es así pues yo les dije a ustedes en el encuadre que no pretendo ni mucho menos realmente oso de quererlo sacar como futuros abogados no, yo quiero sacar profesionales que tengan sentido común que conozcan realmente los antecedentes posteriormente miren en el año 1992 entonces crea el INEFAN ¿qué es el INEFAN? el INEFAN era ya un instituto ecuatoriano forestal de áreas naturales y vida silvestre y es la que les contaba que Jorge Barba era el director del INEFAN y que lo trajimos acá en Loja para poder firmar este convenio con la carrera de ingeniería forestal aprovechando la coyuntura que teníamos un docente en el INEFAN el INEFAN vino a constituirse ya en la autoridad ambiental del Ecuador es decir en la autoridad rectora de las políticas ambientales posteriormente en el año 1996 fíjense en el gobierno de Abdalá Bucaramortista ustedes no lo crean se generó o se crea el ministerio del medio ambiente del Ecuador así se llamaba ahora ministerio del medio ambiente del Ecuador muchas de las fundaciones realmente protestaron por el nombre y dijeron señores no puede ser que se llame ministerio del medio ambiente porque no hay medio ambiente el medio ambiente es el medio partido por la mitad por eso a mí realmente me erizo cuando yo escucho medio ambiente en los medios de comunicación hombre medio ambiente no más pero seguía funcionando paralelamente el INEFAN es decir funcionaba el INEFAN y funcionaba el ministerio del medio ambiente del Ecuador y luego por la presión que hicieron muchas fundaciones dijeron señores no pueden haber dos institutos que se encarguen de la rectoría del sector forestal y ambiental del país y entonces se hace la función del ministerio del medio ambiente del Ecuador con el INEFAN se funciona en uno solo posteriormente ya en el siglo en el siglo XX en el siglo XXI en el año 2000 se hace la fusión del ministerio del medio ambiente del Ecuador como se llamaba pero también había el ministerio de turismo del Ecuador y luego en el año 2000 en cambio se crea ya el ministerio del ambiente del Ecuador es ya con un nombre correcto con un nombre adecuado en donde se viene a crear entonces el ministerio del ambiente del Ecuador y que hasta hace poquito constituyó la autoridad ambiental a nivel nacional ya en el año 2020 en el año anterior en el gobierno del presidente Moreno se hace la fusión del ministerio del ambiente del Ecuador con el cenagua y se crea entonces el ministerio del ambiente y agua del Ecuador y ahora el 5 de junio del 2021 cerquita recién hace poquito que se celebraba el día mundial del ambiente entonces ya en la presidencia del actual gobierno entonces se cambia de denominación nuevamente el ministerio y toma el nombre del ministerio del ambiente agua y transición ecosistémica del Ecuador que incluso tiene una sigla que le están poniendo mate le están poniendo pues definitivamente crean lo que yo más veo el nombre del ministerio de ahora como un proyecto de investigación como que un verdadero organismo lo importante es de que se constituya en el organismo rector que genere las políticas ambientales es decir este es el análisis cronológico por el que han ido pasando las políticas ambientales en el Ecuador pero veamos que es la gestión ambiental porque justamente este tipo de organismos ya sea ministerio del ambiente o como quiera llamarse es el encargado de gestionar la gestión ambiental en el Ecuador decíamos que desde el punto de vista semántico desde el punto de vista general desde el punto de vista literario la gestión es la capacidad de la capacidad de conseguir algo la capacidad de hacer algo yo por ejemplo de Jessica que es nuestra presidenta soy muy agradecido a veces ella le pide un favor le digo por favor ayúdeme con el acta de tal cosa oiga más me demoro yo en escribir a chulladero que ya me estás contestando la información gestión capacidad de gestionar pero que es la gestión ambiental decimos en cambio que la gestión ambiental es un conjunto de que no más de políticas de normas de actividades ya sea de carácter operativo de carácter administrativo que están directamente vinculadas por quien quienes tienen que ejecutar este conjunto de políticas de normas de actividad las ejecuta el estado y la sociedad civil y para que las ejecuta para poder garantizar el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida facilito verá no quiero que se aprendan de memoria gestión ambiental conjunto de políticas de actividades de acciones ejecutadas por el gobierno o la sociedad civil para conseguir dos cuestiones fundamentales garantizar el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida y si ustedes se dan cuenta todo realmente apegado a los principios ambientales que se han ido determinando que se han ido realmente estableciendo en los diferentes convenios internacionales que más podemos decir que es la gestión ambiental decimos que la gestión ambiental también es un proceso es un proceso que está orientado a resolver a mitigar a prevenir los problemas ambientales con la finalidad de lograr o de garantizar el desarrollo sostenible ese desarrollo sostenible que prácticamente nació con el informe brutla en el año mil novecientos ochenta y siete cinco años previo a la convención de la cumbre del río de janeiro mil novecientos noventa y dos se acuerdan y que la determinó la que organizó la que lideró la comisión brutla era la señora grove brutla que era una ministra del ambiente noruega y ellos establecieron prácticamente los términos de referencia del desarrollo sostenible y decían que el desarrollo sostenible es el desarrollo que tiene la capacidad de poder satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin poner en riesgo las futuras generaciones es decir que las generaciones tanto ahora como las del mañana estén en la capacidad de poder disfrutar de los recursos naturales y por eso decimos que el desarrollo sostenible es generacional e intergeneracional es decir no solo se preocupa de satisfacer necesidades de las generaciones actuales sino también intergeneracionalmente de las generaciones futuras ¿no? dentro de esta perspectiva de la gestión es importante considerar lo que es el enfoque de derechos mire hoy en día realmente se aplica mucho lo que es las políticas de afirmación positiva ¿qué son las políticas de afirmación positiva? generalmente son las políticas que privilegian derechos de grupos vulnerables ¿no? por ejemplo personas el caso de las mujeres están considerados entre los grupos vulnerables están considerados que son los campesinos están considerados personas que tienen capacidades diferentes entonces ¿qué es el enfoque de derechos? fíjense fíjense el 10 de diciembre del año 1948 en París anoten esta fecha 10 de diciembre del año 1948 en París se establecen se establecen los derechos universales los derechos humanos de carácter universal es decir en la tercera cumbre de las Naciones Unidas se hace la declaración universal de los derechos humanos declaración universal de los derechos humanos fíjense esa palabrita universal prácticamente estuvieron presentes la mayor parte de los países y todos los países la aprobaron por unanimidad a excepción de tres países que se abstuvieron de votar y justamente se abstuvieron de votar ¿quiénes? aquellos donde existía violación de los derechos humanos ¿cuáles? estaban Arabia Saudita Sudáfrica y la Unión Soviética ¿no? es decir ellos prácticamente se abstuvieron de votar porque justamente los derechos humanos la declaración de los derechos humanos nace como producto de la segunda guerra mundial para protegernos básicamente del fascismo y en este caso las políticas que había neoliberales en el mundo particularmente del nazismo alemán entonces se genera prácticamente los derechos de las personas de los seres humanos y los primeros derechos el primer derecho que garantiza realmente a la humanidad a la sociedad la declaración universal de los derechos humanos es el derecho a la libertad a la libertad a la paz y a la justicia repito libertad paz y justicia son los principales derechos humanos que plantean dice los derechos humanos que todos los seres vivos nacimos libres nacimos libres como siempre digo nosotros no nacimos como ingenieros como doctores nacimos como Víctor Hugo Eras Guamán como no sé María Fernanda Macas nacemos personas libres por lo tanto nadie puede ostentar el derecho de querernos arrebatar la libertad arrebatar la libertad fíjense conciencialmente la semana pasada falleció una artista que era muy famosa en Italia una italiana se llamaba se llamaba a ella este a ver no recuerden Rafael Acarra ella decía que ella lo que más pregonaba en la vida era la libertad los seres humanos somos libres 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 para poder elegir y justamente por eso decíamos que el principio de inocencia nace de la libertad es decir el principio de presunción de inocencia que decíamos la semana pasada porque le cubren el rostro porque realmente todos nacimos libres entonces ¿qué busca el enfoque de derechos? en definitiva el enfoque de derechos trata de traducir de que las políticas públicas realmente tengan ese enfoque de derechos es decir la política pública en enfoque de derechos quiere hacer efectivo ese tipo de derechos que están consagrados a las personas fíjense los estados los estados tienen la obligación primero respetar respetar los derechos humanos proteger los derechos humanos y exigir el cumplimiento de los derechos humanos es decir repito los estados entonces tienen tres niveles de responsabilidad el primer nivel respetar los derechos de las personas respetar los derechos de hombres y mujeres segundo proteger esos derechos y tercero exigir el cumplimiento de los derechos entonces el enfoque de derecho busca que los estados que los estados como prácticamente la libertad del derecho es parte de un derecho humano entonces busca por todos los medios tratar de resarcir eso en los grupos más vulnerables y entonces hablamos del enfoque de derechos es decir hacer efectivo bajar a tierra todas las políticas públicas por ejemplo que si hablemos en materia de educación la política de educación la política por ejemplo que se yo de lactancia materna que hace el enfoque de derechos esa política que está declarada en un reglamento en una ordenanza en una ley entonces el estado hace efectivo el cumplimiento de ese enfoque de derechos porque forma parte del derecho que tenemos las personas y yo siempre digo miren estimadísimas señoritas y señores estudiantes los derechos hay que exigirlos los derechos los derechos no hay que pedirlos de rodillas los derechos hay que exigirlos porque en un estado que se precie ser un estado de derecho las personas tenemos deberes también tenemos obligaciones y justamente los derechos que tenemos las personas tienen que ser exigidos entonces de alguna manera el enfoque de derechos los estados tratan de resarcirse para poder hacer efectivo el cumplimiento de lo que establecen las políticas públicas pero que es una política verdad que es una política fíjense lo que decía Jorge Barba los forestales de Loja son excelentes técnicos pero no son políticos que es la política la política generalmente desde el punto de vista de la planificación estratégica responde a la palabra que a la pregunta que en planificación estratégica se dice que el que no puede vivir sin el cómo el que no puede vivir sin el cómo por lo tanto la política dicta qué hacer es decir es el horizonte que permite realmente llevar a la práctica una actividad es decir controlar reducir conflictos ambientales la política viene a constituir como un paraguas bajo el cual realmente se cobijan y cada una de las cimbritas de la paraguas viene a constituirse en una estrategia viene a constituirse en una ley es decir la política es lo que nos cubre es lo que nos protege algunos dicen la política es el horizonte es el camino por donde transita un estado transita una organización transita la universidad entonces las políticas las políticas en el caso de políticas ambientales tienen como finalidad controlar y reducir los conflictos ambientales entonces la política es el paraguas y esa política genera estrategias genera leyes veamos en cambio qué es una estrategia en la siguiente clase estoy preparando para analizar el origen de lo que es la estrategia me adelanto en decirles alguna cosa la estrategia viene a constituir la estrategia viene a constituir realmente un término de carácter militar incluso estrategia viene de estrategos que quiere decir general lo utilizan mucho los militares eso lo voy a explicar en la siguiente clase la estrategia generalmente responde al cómo yo les decía que en planificación estratégica el qué no puede vivir sin el cómo qué significa aquello por ejemplo yo sé qué hacer por ejemplo hablemos del proyecto de investigación yo tengo una cantidad de ideas pero no sé cómo hacerlo la estrategia generalmente dicta las formas o mecanismos necesarios para llevar a la práctica para operativizar la política es decir para que la política se vuelva una realidad la mayor cantidad de las políticas ambientales y políticas en todo orden que se hace en el Ecuador lamentablemente fracasan y se archivan porque no tienen una estrategia adecuada es decir no existe una forma de operativizar la política miren en el Ecuador se han hecho políticas para todo en materia de educación en materia de salud en materia de saneamiento ambiental en materia ambiental no se diga pero generalmente ha fallado la estrategia es decir el cómo operativizar la política la estrategia realmente dicta los mecanismos necesarios para poder llevar a la práctica para hacer realidad una política pero para eso necesitamos metas necesitamos indicadores ¿no? fíjense que los objetivos de desarrollo del milenio que fueron establecidos en el año 2012 en Chocanesburgo en Sudáfrica generalmente fracasaron los objetivos de desarrollo del milenio porque no tenían metas claras indicadores que permitan verificar su cumplimiento fíjense los ODS los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que hacerse efectivos hasta el año 2030 y que nacen sinérgicamente conectados a la agenda 2030 ¿no? ¿qué dicen los objetivos de desarrollo sostenible? generalmente están marcados por indicadores es decir los estados ahora no pueden evadir el cumplimiento de los de los objetivos de desarrollo sostenible y son 17 objetivos de desarrollo sostenible son 17 los ODS y todos los ODS circulan en torno a la relación sociedad ambiente es decir porque no se puede separar la parte social de la parte ambiental entonces estos estos objetivos de desarrollo sostenible plantean metas muy rígidas dicen hasta el año 2030 por ejemplo se tiene que reducir la pobreza porque la pobreza está íntimamente conectada a la contaminación ambiental da la casualidad por ejemplo que existe mayor contaminación ambiental en los tuburios en los lugares pobres y lógicamente por lo que dicen algunos ambientalistas que no existe coherencia cuando se dice que el estado garantizará un ambiente sano y ecológicamente equilibrado si tiene una población enferma entonces los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo hablan de superar la pobreza hablan de superar el hambre hablan de superar los problemas ambientales es decir tienen metas e indicadores muy claros muy claros es decir los estados tienen que cumplir esas metas e indicadores hasta el 2030 ¿qué es entonces un indicador? un indicador generalmente es aquel medio de verificación que permite determinar en el tiempo y en el espacio su cumplimiento es decir miren la meta o el indicador a diferencia del objetivo dicta elementos en el tiempo y en el espacio para poderlo evaluar para poderlo verificar su cumplimiento miren vamos a suponer que ustedes algún rato se hacen qué sé yo consultores y nos mandan a que hagan no sé una consultoría en el municipio de Loja ¿no? y les dice sabe que usted va a hacer una consultoría para verificar qué sé yo el cumplimiento de un proyecto usted qué hace como consultor llega al municipio y le dice mire quiero que me permita conocer cuáles fueron las metas del proyecto y dice las metas del proyecto fueron tales qué sé yo hacer tres ordenanzas en un año y hacerlas qué sé yo con calidad suficiente usted llega realmente y en función de las metas o de los indicadores hace la evaluación del proyecto entonces las metas los indicadores tienen que ser verificables en el tiempo y en el espacio para dictar la calidad de la ejecución entonces por ejemplo que si usted llega como evaluador dice que tenían que hacer dos ordenanzas y total no hicieron ninguna usted va a decir no han cumplido las metas por eso miren los ODS tienen metas muy bien definidas entonces las metas los indicadores permiten realmente verificar el cumplimiento de una actividad qué características entonces debe tener un indicador una meta para ser considerado como tal es decir para poderlo evaluar en el tiempo y en la distancia primer elemento fundamental debe tener un componente de cantidad debe tener un componente de calidad y debe tener un componente de tiempo en la ponencia que ustedes van a elaborar para estructurar la política ambiental los indicadores tienen que cumplir con estas características justamente la exposición que estoy haciendo del día de hoy y las que vaya a hacer en adelante es para dar los fundamentos teóricos y básicos para poder generar la política ambiental entonces los indicadores que ustedes generen para su política deben tener tres características fundamentales primero deben tener cantidad segundo deben tener calidad y tercero deben tener tiempo es decir para poderlos verificar veamos un ejemplo por ejemplo dice vamos a ver la forma correcta de cómo redactar un indicador así tienen que redactarme los indicadores de la ponencia que ustedes elaboren de la política ambiental fíjense lo que dice aquí dicen el segundo semestre del año 2021 cuál será el segundo semestre del año 2021 cantidad calidad y tiempo cuál será el segundo semestre del año 2021 a ver les consulto cuál es el segundo semestre del año 2021 a ver cuál es el segundo semestre del año 2021 a ver quién me dice cuál es el segundo semestre del año 2021 a ver de julio a diciembre de julio a diciembre de julio a diciembre entonces qué dice el indicador dice en el segundo semestre del año 2021 el municipio de Loja formula una ordenanza municipal entonces ya tenemos la cantidad para que los medios de comunicación de la ciudad de Loja transmitan gratuitamente calidad los spots publicitarios de carácter ambiental de forma eficiente le vamos dando calidad por lo menos cinco veces al día entonces miren el indicador usted se convierte que se yo mañana María Cristina es consultora y la mandan a que evalúe un proyecto ambiental en el municipio de Loja y entonces muy bien tenga la bondad de ingeniero ingeniera que está responsable del proyecto présteme el proyecto quiero ver los indicadores ya dice muy bien señor dice hasta el segundo semestre del año 2021 hasta el mes de diciembre del año 2021 dice ustedes se comprometieron a hacer una ordenanza municipal por favor tenga la bondad de entregarme la ordenanza municipal el responsable del proyecto dice toma ingeniera aquí está perfecto todavía no cumple el indicador dice pero ustedes se comprometieron a transmitir gratuitamente esto por los medios de comunicación por lo menos cinco veces al día donde está el contrato con las radios no sé hechicera con las radios centineras del sur con luz y mira y donde está realmente la evidencia entonces de esa manera el indicador cumple con la con la cara característica de tener cantidad calidad y tiempo así tienen que redactarme los indicadores de la política ambiental que ustedes van a construir y aquí están los temas para las políticas es decir las políticas en definitiva son guías son manifiestos son lineamientos es el deber de ser de cada institución algunos realmente dicen que las políticas ambientales anteceden a la planificación por eso realmente la política ambiental viene a constituir en la planificación previa la política se constituye en el fin último no es decir previo a una política previo a generar una política ambiental yo necesito establecer una planificación la planificación se viene a constituir en el medio y la política viene a constituirse en el fin por eso decimos que la política es el es el horizonte es el nivel es una guía es el lineamiento es el camino por donde realmente transita una organización por donde transita el estado y lógicamente para poder generar una política ambiental necesitamos partir previamente de hacer una planificación la planificación viene a constituir el medio y la política viene a constituir el fin último el que elabora el forestal la ingeniera forestal para poder dar cumplimiento a la gestión ambiental cuáles son los principales problemas ambientales para poder generar políticas ambientales les voy a poner realmente ideas ya para que ustedes seleccionen por favor en qué área van a trabajar su política por favor los cinco grupos no pueden repetir la política entonces quisiera que para la próxima clase por favor le pudieran entregar a María Cristina que es mi asistente de cátedra los temas en los cuales van a trabajar ustedes la política por favor pero que no se crucen los temas de la política María Cristina entonces por favor los temas pueden ser dentro de pobreza erosión y desordenado uso de los recursos los que están subrayados realmente son los más pertinentes a nosotros deforestación por ejemplo pérdida de biodiversidad y recursos genéticos desordenada e irracional explotación de los recursos naturales contaminación creciente del aire del agua y del suelo seleccionen políticas que no sean muy grandes por ejemplo pueden seleccionar solo la contaminación de uno de los elementos del ambiente del aire del suelo del agua pero no consideren todos porque la política se les va a hacer muy grande ya voy a explicar cómo hay que presentar la política entonces a María Cristina por favor tienen que darle más o menos ya el tema en el que cada grupo está pensando trabajar su política deficiente manejo de desechos sólidos otra buena área que podrían trabajar deficiente educación ambiental esto es importante que se podría generar una política ambiental pero siempre hay que determinar en qué contexto geográfico aunque se dio deficiente educación ambiental en el cantón Loja o en el cantón no sé Saragüiro en el cantón Gonzálamá estancamiento y deterioro en las condiciones ambientales urbanas desertificación y agravamiento del fenómeno de la sequía desastre y emergencias naturales y antrópicas entonces aquí les estoy dando 11 temas 11 temas desde los cuales ustedes pueden realmente tener un tema para su política ambiental que van a trabajar en el panel entonces ustedes se junta el grupo selecciona un tema y le hacen conocer a María Cristina por favor pero que sí sin que se repita la política en los grupos si no pueden tener dos grupos una política sobre educación ambiental o no pueden tener una política no sé sobre la cuestión del manejo de desechos sólidos es decir tiene que haber realmente una variedad en el título de la política de cada grupo ¿en qué se sustentan realmente los principios básicos para construir las políticas ambientales? Lógicamente que toda política ambiental que nace bien termina bien y tiene que nacer del producto de la evaluación de la planificación del análisis de los cuerpos legales por ejemplo en el caso del libro cuarto de biodiversidad del TULSMA recuerden que el TULSMA es el texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente lamentablemente así le pusieron el nombre antes se llamaba TULS cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente en el 2005 al 2008 se llamaba TULS después le cambiaron ¿qué es el TULSMA? el TULSMA en definitiva es donde se aglutina el Ministerio del Ambiente hizo una consultoría para tratar de sistematizar todos los cuerpos legales en materia ambiental y los ordenó en ocho libros y el libro cuarto habla sobre la biodiversidad entonces este es el trabajo que están haciendo el trabajo de investigación por ejemplo el que le tocó el TULSMA a otros le tocó el COA pero ¿qué dice el artículo 1? en el artículo 1 generalmente permitía la creación de un grupo intersectoral e interdisciplinario de carácter técnico entonces generalmente en materia de biodiversidad entonces generalmente este grupo técnico es el que permite el diálogo el asesoramiento técnico por ejemplo en el proyecto CITES el CITES recuerden que es el convenio para poder realmente controlar el transporte ilegal de elementos de la biodiversidad entonces dicta las políticas por ejemplo para el CITES y es el encargado de la elaboración de la estrategia nacional de biodiversidad que la vamos a hablar más adelante que voy a explicarles en otra clase para poder tener sustento legal para poder elaborar la política ambiental el libro cuarto de biodiversidad del Tulsma en cambio en el artículo 5 habla de la investigación científica y dice que el ministerio del ambiente tiene las competencias en materia de investigación científica fíjense es la razón por la cual por ejemplo que se yo algún proyecto de investigación que se haga en la universidad y lo quiere hacer no sé en bosque seco en bosque seco la autoridad ambiental la que regula la que controla la investigación científica la que dicta las políticas las estrategias la que prácticamente se encarga de difundir toda la cuestión de investigación sobre la biodiversidad no sé áreas sin preestes etcétera etcétera es el ministerio del ambiente por ejemplo yo me acuerdo que nosotros hace unos cuatro años teníamos un proyecto de investigación en micropropagación de cuatro especies forestales del bosque seco algarrobo guayacán cualtaco y palo santo trabajábamos allá y entonces lo primero que teníamos que hacer es sacar el permiso de investigación en el ministerio del ambiente en la en la zonal de zapotillo y en zapotillo justamente me acuerdo que había un ingeniero forestal que fue estudiante mío y entonces él siempre estaba monitoreando que nosotros por ejemplo no vayamos a sacar mayor cantidad del número de especies permitidas es decir el ministerio del ambiente en el ministerio del ambiente de acuerdo al libro cuarto de biodiversidad del turma en su artículo 5 establece que el ministerio del ambiente es el que dicta las políticas dicta las estrategias en materia de investigación relacionada con la biodiversidad relacionada con la vida silvestre entonces miren de fundamental importancia entonces nosotros conocer como forestales no puede ser que alguien no sé vaya a hacer su tesis en el bosque seco dentro de un proyecto de investigación entonces ese proyecto de investigación debe tener el respectivo certificado del ministerio del ambiente para poder hacer la investigación científica porque desde el punto de vista del artículo 5 del libro cuarto de biodiversidad entonces es el ministerio del ambiente la autoridad ambiental la que rige la que controla las políticas y la estrategia en investigación científica el libro sexto de calidad ambiental del turma estos libros miren son muy competentes muy inherentes a nuestra profesión en el artículo 2 plantea algunos principios dice que en materia de calidad ambiental se debe manejar el principio de mejoramiento el principio de transparencia el principio de agilidad el principio de eficiencia que habíamos analizado la semana anterior la relación que existe entre los recursos y los objetivos obtenidos o los objetivos o las metas alcanzadas entendido por recursos no solo la cuestión económica sino puede ser el recurso tiempo la eficacia en cambio el alcance de los resultados o de las metas una coordinación interinstitucional y lógicamente cada vez se acrecenta más la participación ciudadana ¿no? ¿por qué realmente esto de la participación ciudadana? recordarán ustedes que casi en todos los principios que se han declarado en las diferentes convenciones internacionales y entre ellas especialmente la de Río de Janeiro la de Brasil entonces establece ¿no? que existe cada vez un auge de la participación de los grupos sociales en materia ambiental entonces el libro sexto de calidad ambiental en su artículo 2 dice que los problemas en calidad ambiental tiene que manejárselos entonces con mejoramiento con transparencia recordarán ustedes que decíamos que un problema ambiental o un problema ecológico pasa por tres momentos un antes un durante y un después en un antes decíamos que tomábamos generalmente medidas de prevención en el durante tomamos medidas realmente de control y en el después tomamos medidas en base al principio precautorio es decir aquellas que incluso sin conocerse certeza científica del daño inmediatamente aplicamos el principio de precaución es decir para no dejar en estado de indefensión a la sociedad recuerden que eso habíamos analizado entonces miren estos libros es de fundamental importancia y todos los cuerpos legales es de fundamental importancia entonces considerarlos para poder establecer una política ambiental para poder construir una política ambiental entonces miren lo que decía el señor Jorge Barba director ejecutivo del INEFAM en su momento entonces tenía razón los forestales somos muy buenos técnicos somos extraordinarios técnicos como forestales pero realmente tenemos problemas el punto digamos débil el cuello de botella de los forestales es la generación de políticas ambientales estructuración de políticas ambientales y eso ustedes sí van a hacer eso sí les garantizo que en la vida profesional ustedes sí se van a incorporar en generar una política ambiental y por eso justamente es de que el trabajo que van a hacer a nivel del panel foro es justamente para crear una política ambiental es decir para ver cómo se establece una estrategia cómo establecemos realmente la sinergia entre la parte legal y la parte del cumplimiento de la política ambiental y miren el Ministerio del Ambiente ha generado muchas políticas ambientales y justamente lo que les voy a contar a continuación en imágenes es justamente la aplicación de una política ambiental generada por el Ministerio del Ambiente y les voy a contar en algunas imágenes que me voy a permitir poner a consideración de ustedes miren el Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente constituye constituye la autoridad ambiental a nivel nacional me confino por si están observando las imágenes por favor sí ingeniero muy bien muchísimas gracias fíjense entonces sabemos que el Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental a nivel nacional es decir es la autoridad que dicta las políticas ambientales a nivel nacional en materia de conservación del ambiente en materia de conservación de la biodiversidad si es la autoridad ambiental a nivel nacional entonces el Ministerio del Ambiente es el que dicta por ejemplo las políticas en lo que tiene que ver con el SNAP con los bosques protectores miren entonces el caso que les voy a contar un estudio de caso de un proceso legal de negociación de un conflicto socioambiental que se presentó en un bosque protector de las orquídeas en el centro Shuar de Chaime esto se dio más o menos por el año 2006 les voy a contar un poquito los antecedentes y les digo que a mí siempre me gusta contarles a mis estudiantes que son los problemas de la realidad con los que nos vamos a topar en la vida profesional a veces dista mucho de lo que uno recibe en la clase a lo que a uno realmente le toca empatarse trabajar en la vida profesional fíjense el ministerio del ambiente es la autoridad ambiental a nivel nacional y por lo tanto es la encargada de tutelar de organizar de controlar de dictar las políticas dentro del SNAP entonces cuando realmente se dio este proceso legal en un bosque protector en Shaime no sé si alguien tal vez conoce Guaicini alguien conoce Guaicini alguien conoce tal vez Guaicini alguien de acá es de Guaicini tal vez nadie conocen Guaicini nadie conoce Guaicini ¿ah? no ingenio Guaicini Guaicini lógicamente es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe ¿no? y ahí existía un bosque protector existe un bosque protector de las orquídeas que era administrado y controlado por el ministerio del ambiente el ministerio del ambiente es la autoridad ambiental y por tanto es el dueño es el que administra el patrimonio de áreas naturales del estado el ministerio del ambiente entonces controla tanto el uso de los recursos como generalmente el aprovechamiento del suelo tomarán en cuenta aquello verán el uso de los recursos y el aprovechamiento del suelo entonces es la autoridad ambiental a nivel nacional fíjense más o menos por el año por el año yo entré al ministerio del ambiente al ministerio del ambiente en un agosto del año 2005 el año 2005 y justamente en el mes de julio del año 2005 se presentó un conflicto legal en el bosque que protectó las orquídeas en Chaym en Guaycimi que queda en la parte prácticamente de la punta que le llaman las orquídeas y por ahí baja el río Nangaritz el río Nangaritz que es luego que se dio contribuyente del gran río Zamora y del río Amazonas entonces ahí en el mes de julio generalmente se produce un conflicto legal entre los los Schuar los Schuar y la autoridad ambiental y como producto de ese conflicto incluso miren se tomó incluso rehenes a funcionarios del ministerio del ambiente algunos funcionarios incluso de algunas ONGs incluso un docente de la carrera de ingeniería forestal los tomaron prisioneros como rehenes porque la comunidad Schuar y la comunidad mestiza se disputaban la administración de ese bosque protector las orquídeas que forma parte del patrimonio de áreas naturales del estado que es administrado por el ministerio del ambiente fíjense dénse cuenta tomarán en cuenta que es lo que estoy contando entonces los cogen de rehenes a ellos estuvieron en una escuela me acuerdo ahí en las orquídeas en el mes de julio tuvo que intervenir las fuerzas especiales para liberarlos bueno fue un revuelo terrible acá en Loja y Zamora Chinchipe fíjense en este tiempo no había redes sociales y justamente pues el caso no se trascendió mucho eso fue en el mes de julio del año 2005 más o menos y por agosto del 2005 yo ingreso a trabajar como director del ministerio del ambiente y la primera misión que me da la ministra la ministra se llamaba Anita Alban Mora me dice mire Víctor Hugo tiene que ir usted a las orquídeas para poder solucionar el conflicto socio-legal que tenemos con los Schuar y que tenemos con los nativos que le llaman que son los colonos que es la gente mestiza como nosotros y luego ¿cuál es el problema? el problema dice que ellos quieren tener la administración del bosque protectó las orquídeas pero recuerda Víctor Hugo dice que el bosque protectó las orquídeas forma parte del patrimonio natural de áreas naturales del estado y es administrado por el ministerio del ambiente no podemos hacer aquello la política ambiental dice que el patrimonio de áreas naturales es administrado por el ministerio del ambiente yo ni loco me van a secuestrar así que hicimos realmente todo un proceso de negociación y entonces le pedí a la ministra y le hice una propuesta y ahí me enteré que habían profesionales expertos en resolución de conflictos ambientales en negociación de conflictos ambientales y se contrató se contrató a un argentino que él vino con su ayudante para poder realmente establecer un proceso de negociación en base al conflicto que existía entre los colonos los shuar y la autoridad ambiental que era el ministerio del ambiente que estaba representada en este caso por mí porque yo era el director en ese momento y entonces había un proceso legal y entonces me voy a permitir contarles en imágenes lo que pasó en ese proceso legal este es el río Nangaritza Nangaritza que prácticamente pues comunica comunica al centro shuar es la única parte por la cual uno puede llegar al centro shuar al centro de Jaime es a través es a través de canoa es la única forma entonces nosotros realmente no podíamos irnos a meter a la boca del lobo entonces primero se hizo un proceso de negociación que duró un año prácticamente duró el proceso fíjense este argentino que hizo entonces primero tenía conversaciones con los colonos tenía conversaciones con los shuar tenía conversaciones con nosotros prácticamente los del ministerio del ambiente para negociar el conflicto socioambiental porque dentro de las políticas ambientales está de que el ministerio del ambiente es la autoridad ambiental a nivel nacional y es la que tiene que administrar el patrimonio y eres natural justamente por este río existe mucha madera que baja prácticamente a través del río Nangaritza y justamente cuando alguna vez llegamos nosotros por ahí cuando ya se estableció el proceso de paz nos fuimos con el viceministro con el viceministro porque los shuar querían que vaya la ministra a entregar el acuerdo ministerial que se cedía verán en este caso la administración del área protegida y nos encontramos con esta sorpresa de que existía una gran cantidad de madera que salía de manera ilegal a través del río del río Nangariz porque esa es la realidad estimadísimas señoritas señores estudiantes porque a mí me gusta contarles a los estudiantes lo que está pasando en la vida produccional los shuárez estaban muy bravos estaban muy molestos definitivamente era un conflicto de carácter socio-legal muy complicado muy grave que realmente de no existir la mediación por parte de este facilitador argentino definitivamente la cuestión no se hubiera podido solucionar aquí prácticamente es un día histórico este es la ministra del ambiente este es un día histórico que se dio en Zamora que se dio en Zamora después de haber negociado por mucho tiempo a través del negociador del argentino él establecía realmente reuniones particulares aisladas se reunía con los shuárez se reunía con los colonos nos reunía con nosotros íbamos entablando medidas entonces ¿qué querían los shuárez? los shuárez querían prácticamente que les den la administración del bosque y los colonos también y la ministra decía eso no se puede hacer así de que al final tuvimos que hablar con la ministra por eso este día es histórico porque prácticamente le invitamos a la ministra y la ministra obviamente había garantías dijo mira Víctor Ludo yo voy siempre y cuando tú me des la garantía que yo puedo ir a Zamora y podemos sentarnos a conversar con los shuárez y no hay problema ministra ya las tensiones han bajado entonces ella dijo miren señores nosotros desde el punto de vista de la política ambiental no podemos darles el bosque protector las orquídeas para que ustedes lo administren de manera total podemos darles de manera parcial les vamos a dar de que la administración la realicen de manera copartita la realicen de manera realmente qué sé yo coadministrativamente los colonos y los shuárez pero el uso escucharán el uso del suelo se reserva el ministerio del ambiente los shuárez querían tener todo qué significaba aquello significaba entonces que de la administración del área se iba a hacer cargo de manera qué sé yo bipartita los colonos y los shuárez pero que el ministerio del ambiente le seguía perteneciendo el uso del suelo es decir ellos no podían realmente talar el bosque no podían qué sé yo levantar una edificación porque justamente la resolución que la ministra daba era que se les dé el uso del recurso pero no el uso del suelo y este día digo que es histórico porque justamente fue el día que la ministra fue y logramos como se dice vulgarmente firmar la pipa de la paz con ellos y se pudo solucionar este conflicto legal y aquí estamos subiendo ya por la parte del río Nangariza subiendo a dejar el acuerdo ministerial que la ministra firmó y que realmente los Schwarz querían que ella vaya a China a entregar y ella dijo definitivamente allá si no me voy a ir me vas a disculpar vas a decirles a ellos que qué sé yo he tenido que salir del país el presidente me ha delegado y va a ir el viceministro y lógicamente aquí incorporamos a gente también del entorno es importante en un proceso legal incorporar a actores institucionales actores sociales de la sociedad civil de afuera aquí la señorita por ejemplo era concejala en su momento de Zamora y el compañero que es del ministerio del ambiente y esta es la famosa la famosa digamos qué sé yo piedra de la discordia el bosque protector las orquídeas es un bosque realmente muy rico y definitivamente este letrero había a la entrada del bosque decía el pueblo y las orquídeas no al bosque protector y este letrero verán van a ver ustedes el símbolo que tuvo más adelante porque se constituyó en un verdadero trofeo de guerra verán para el facilitador del evento aquí estamos llegando este es el viceministro que realmente fue delegado por la ministra para poder entregar el acuerdo ministerial recuerden ustedes que los ministros dictan acuerdos ministeriales el presidente dicta decretos ejecutivos y justamente aquí vamos con el dirigente indígena que era miren que en su momento lideró el proceso de captura y secuestro de los funcionarios anteriormente ya se hizo este proceso de negociación y propiamente ya existían las garantías para poder llegar prácticamente a la comunidad y se le llega lógicamente por el río aquí estamos justamente con el dirigente de los Schwarz que prácticamente lideraba todo el proceso y que mueve realmente mucho a la comunidad esta es la realidad estimadísima señoritas señores estudiantes es con lo que uno se topa y lo que realmente es lo que dice la ley lo que dice la política a veces tiene que trastocarlo totalmente para poder realmente satisfacer que se yo tanto las necesidades de conservación como las necesidades de desarrollo que decía en la frase introductoria que dije hay que buscar un equilibrio hay que buscar un equilibrio luego aquí empieza el proceso de negociación para poder entregar el acuerdo ministerial miren que el ministerio del ambiente incluso en este momento estamos realmente haciendo ya la entrega del acuerdo ministerial porque eso querían los colonos y eso querían los Schwarz o sea que decía el acuerdo ministerial que se iba a entregar para que el área sea administrada administrada de manera copartita de manera realmente que se yo bipartita entre los colonos y los Schwarz pero el ministerio se reservaba del uso del fuego eso se tuvo que negociar muy fuerte incluso miren tuvimos que contratar esta señorita que está aquí estudiante mía es una ingeniera forestal que la contratamos exclusivamente para que en cambio ella negocie con los colonos el argentino él trabajaba con los colonos y los Schwarz pero más trabajaba con los Schwarz pero ella tuvimos que contratarla porque ella es una experta en resolución de conflictos en cambio para que trabaje con los colonos en convencerlos de que cojan la administración aunque no tengan el uso del suelo fíjense en ese tiempo no había muchas redes sociales y teníamos también que involucrar este señor de aquí hubo un papel fundamental que era el gobernador de Zamora de ese tiempo el doctor José Paqui aquí está el alcalde en este caso de Guaycimi de Nangaritza el alcalde de Nangaritza y esto es importante incorporar a actores sociales políticos por ejemplo digo que el gobernador tuvo un papel fundamental porque él realmente aparte de ser autoridad nos dio las garantías necesarias por ejemplo con la policía para poder llegar a la parte alta de Xaime pero de manera particular él como era de la comunidad étnica de Saraguro tenía un fuerte arraigo y una fuerte acogida en la comunidad de Xaime aquí viene el proceso en el cual ya el viceministro en nombre de la ministra Anita Albán Mora hace la entrega del acuerdo ministerial tanto a la comunidad como a los colonos para que se pueda administrar en este momento la intervención del señor gobernador de la provincia de Zamora Chinchipo que fue un papel protagónico miren que él lideró por ejemplo la primera vez que fueron secuestrados los técnicos para que los puedan liberar y en esta oportunidad pues ya habíamos firmado la pipa de la paz y estábamos en la parte alta y prácticamente él fue un pilar fundamental para poder hacer este acuerdo realmente que se hizo para la administración del parque aquí intervención del alcalde el alcalde es fundamental jugó un papel fundamental porque miren ellos prácticamente en cambio desde el punto de vista político por lo que les digo miren los seres humanos estamos atravesados estimadísimas señoritas señores estudiantes por la política y justamente lo que decía Jorge Barba el director del INEVA es la pura verdad los forestales no podemos estar alejados por lo de la política del acto de servicio él defendía desde el punto de vista político porque realmente la administración del parque le daba tranquilidad al cartón y le permitía realmente generar mayor cantidad de turismo porque mientras existían las tensiones quien iba a llegar en este caso a Guaycimi a Nangariza no iba a llegar gente entonces él en cambio defendía desde el punto de vista político incluso fue llevando que se yo algunos medios de comunicación él tenía incluso una radio en Guaycimi no había redes sociales en ese tiempo no había ni siquiera mucha señal de celular el celular en ese tiempo solo servía para tomar fotografías bueno este es el hombre este es el facilitador este fue el consultor este argentino que vino prácticamente acá a negociar a trabajar el conflicto legal para de esa manera entonces el ministerio negociar y el ministerio miren tuvo que negociar y ceder la administración del parque reservándose el uso del suelo y a partir de esta experiencia que tuvo en Loja acá prácticamente hoy en día sabemos de que existen áreas comunitarias ¿cómo cambió la política? existen áreas comunitarias cantonales provinciales ya no solo es el SNAP y este es el premio que él dijo que quería tenerlo como trofeo de guerra fueron en el momento del acto él les rogó dijo yo quiero que vayan a desprender el hetero que estaba a la entrada del bosque cerca del río Nangariza y le trajeron y le entregaron dijo este para mí es mi mejor trofeo luego viene la entrega ya del acuerdo ministerial a los colonos también a los Schwarz luego vienen incluso algunos ritos que ellos establecen recuerden que la cultura todos los seres humanos vuelvo a repetir estamos atravesados por la educación la cultura el poder y la política la cultura de ellos es fundamental quien por ejemplo que se yo puede alejarse de la cultura es decir usted no puede ir a una comunidad no yo sabe yo soy ingeniero por espaldos soy máster soy PHD y no tengo nada que ver con su cultura oiga usted tiene tiene que sujetarse a la cultura por ejemplo que se yo miren acá la cultura de ellos generalmente me acuerdo que la primera vez este señor este señor prácticamente era el dirigente de los Schwarz de la comunidad de Jaime y prácticamente era la persona que lideraba el proceso y lideró el proceso por ejemplo de secuestro de los funcionarios y miren realmente cuando ya se firmó la pipa de la paz y lógicamente cómo no tomar aquello ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? la chicha la chicha la chicha ¿alguien ha tomado chicha? ¿alguien ha tomado chicha? de aquí nomás no la chicha la chicha ¿qué hacen los Schwarz? la chicha ¿qué hacen los Schwarz? ¿ha tomado alguien? miren esta chicha la fabrican por las mujeres ¿no? con la masticación de la yuca ¿no? estaban masticando atrasito yuca y lógicamente así como cuando acá en las fiestas nuestras los mestizos abundan las botellas de vino o lo que sea ¿no? en ellos abundan las ollas de chicha y a usted le comienzan a entregar un mate de estos llenos de chicha y usted tiene que tomar entonces cerrando los ojos hay que tomar usted tiene que tomar porque es una manera de demostrar que realmente usted forma parte de la cultura en ese momento de ellos ¿no? es un momento de aceptación que prácticamente a usted les da ¿no? entonces y no le dan un matecito es como cuando acá comienzan a repartir reparten una copita después tiene otra y comienzan a repartir de esta manera es parte de la cultura estimadísima señorita por eso empecé diciendo que los seres humanos estamos atravesados por cuatro grandes ejes la educación la cultura el poder y la política luego ya viene un proceso de su cultura presentaron algunos homenajes que había tenido preparados para la ministra que el viceministro se hizo acreedor prácticamente a este tipo de de ritos que le establecieron pero justamente a la conclusión a la que quiero llegar el ministerio del ambiente como autoridad ambiental a nivel nacional tuvo que trastocar su política ambiental es decir tuvo que ceder la administración del SNAP decía es de exclusiva responsabilidad del ministerio del ambiente y el ministerio del ambiente tuvo que ceder de que la coadministración la iba a realizar entre los colonos los Schwarz el ministerio del ambiente se reservaba el uso del suelo y a partir de esa experiencia hoy en día el ministerio se ha abierto incluso que se yo a otras categorías de manejo es la razón por la cual hoy el SNAP no solo forma parte del PANE que es el patrimonio de áreas naturales del estado sino que también existen las áreas comunitarias existen las áreas cantonales las áreas provinciales incluso hasta áreas de carácter personal entonces finalmente como conclusión esto miren lo encontré yo en el informe que dejó el argentino yo todo lo tengo archivado chicos acostúmbrense a mantener un archivo y este lo tengo del archivo y lo saqué en la conclusión que él había dejado en el proceso porque él hizo el informe este proceso duró casi un año duró casi un año es decir no fue un proceso de la noche a la mañana el proceso de negociación fue muy largo y la foto que ustedes vieron de las ministras más o menos cuando habían pasado siquiera unos ocho meses de lo que el proceso inició y entonces él había dejado en el informe que justamente para poder explicar y contarles a ustedes decía lo siguiente y estén de comillas está tomado taxativamente Fuente Mae 2006 dice el manejo técnico ilegal el manejo el manejo técnico legal y la asertividad fueron las claves fundamentales para el proceso de negociación del conflicto socioambiental del bosque protector las orquídeas fíjense quiero hacer referencia a estas partes que las tengo señaladas dice el manejo técnico legal lo que decía Jorge Barba somos excelentes técnicos pero a veces necesitamos manejar la parte legal la parte política que es de fundamental importancia es decir no solo circunscribirnos estimadísimas señoritas que así dice el plan de manejo que así dice que se yo el plan que se yo de impacto ambiental no 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 es importante tener a veces un espacio a la política pero la política entendida como el acto de servicio de negociación y la asertividad aquí me dice que es la asertividad a ver que es la asertividad que será la asertividad es copiado taxativamente el informe del argentino que había dejado que será que será asertividad a ver qué dicen ustedes qué será asertividad alguien qué será ser asertivo nadie a ver si me están escuchando no es ingeniero cuando se dice algo bueno de una manera aceptable ajá muy bien en el momento preciso lindo en el momento preciso decir algo en el momento en el momento y en el tiempo adecuado eso es ser asertivo es decir dar en el clavo en el tiempo y en el espacio yo siempre pongo un ejemplo para que nunca se olvide de asertividad hay un libro precioso de Walter Rizzo a los que les guste la lectura buscan a Walter Rizzo no tienen que comprar libros tengan en internet pongan Walter Rizzo y pongan el libro La Asertividad es un libro precioso precioso léanse toda la colección de Walter Rizzo los son románticos lean las mujeres son románticas lean hay un libro que se llama Deshojando Margaritas es precioso léanlos Walter Rizzo es un psicólogo argentino que tiene que se yo residencia en México escribe muchísimo y él habla de la asertividad y pone un ejemplo facilito que les voy a poner a consideración de ustedes para que sepan lo que es la asertividad verán lo que dice la asertividad voy a poner un ejemplo acá con nosotros Guillermo Guillermo estaba escuchando Guillermo 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 Quirola no está lo que dije la clase anterior poniendo la foto y se van a ver quien está acá Luis Luis Márquez él si está Luis Márquez Luis Márquez Luis Márquez voy a poner un ejemplo de asertividad voy a poner entre Luis Márquez Anita 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 Chocho Anita Anita ¿me está escuchando? Sí ingeniero voy a poner un ejemplo de asertividad para que nunca se olviden dice asertividad dice es decir las cosas en el momento y en el tiempo adecuado es decir tiempo y espacio vamos a ver que volvamos a la presencialidad y nos vemos a los tiempos y llega Luis Luis se encuentra con Anita en la mañana y en el grupo en el curso y le dice a Anita lo siguiente escuchará Anita Anita escuchará y usted me dice ¿cómo reaccionaría? le dice a Anita le dice Anita qué linda que estás ¿qué diría usted Anita? ¿qué diría usted? le agradece ¿no? o no le agradece gracias Luis ¿no es cierto? entonces repito otra vez Luis le dice a Anita qué linda que estás oye te ha sentado súper bien la pandemia Anita le dice como le dice ahorita le dice gracias Luis gracias compañero perfecto fue asertivo ¿sí o no Anita? fue asertivo ¿fue o no fue asertivo? ¿no es cierto? fue asertivo le levantó la moral a Anita le dijo las palabras correctas en el tiempo y en el espacio cambiamos de escenario ya estamos en pandemia pero ya no mucho y andamos toditos con mascarilla y en cambio cambiamos en este caso el escenario cambiamos la escena 12 en el día Anita está en el supermax y Luis también está en el supermax escucharás ¿verdad? Luis está en el supermax Anita también está en el supermax que ha sido bajando de clase bueno que ha sido al KFC a contaminar el ambiente comiendo papitas y haciéndoles el juego a las transnacionales entonces baja y Luis le vuelve a decir y le dice Anita qué linda que estás si están escuchando pero Anita está con su novio qué le diría a usted a Anita a Luis no sé ¿sabes lo que le diría? que quiero matar te voy a matar desgraciado ¿quién fue ahí? ¿fue asertivo o no fue asertivo? no fue in asertivo fue in asertivo para que nunca se olvide la asertividad es decir las cosas en el momento y en el tiempo adecuado es decir dar en el clavo entonces ¿qué dice el informe del consultor que dejó haciendo? esto es tomado taxativamente lo tomé entre comillas yo todo lo tengo ordenado todo lo tengo en archivos fuente de maia 2006 ¿qué dice? dice el manejo técnico y legal y la asertividad fueron las claves fundamentales para el proceso de negociación del conflicto socioambiental del bosque protector de las orquídeas conclusión las políticas ambientales permiten realmente administrar dictar realmente la forma como gestionar el ambiente como gestionar los recursos naturales pero generalmente la parte técnica y la parte legal tiene que ser asertiva es decir tiene que haber un equilibrio como decía la frase introductoria un equilibrio entre esa visión androcéntrica y esa visión antropocentra y eso generalmente a veces es lo que nos pasa en la vida profesional estimadísima señorita señores estudiantes por eso quería compartir con ustedes esta experiencia que es una experiencia de vida profesional a mí siempre me gusta compartir con mis estudiantes que para mí lo más importante que tengo en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que vean realmente cuáles son los problemas de la realidad profesional esos son los problemas de la realidad profesional eso es lo que se presenta normalmente en la realidad profesional ¿estamos? ¿quedó claro? ¿quedó claro el ejemplo de un proceso legal? ¿quedó claro? Sí, ingeniero Muy bien Muy bien Sí, ingeniero Hoy en este momento ya llegó Guillermo ya le contaron estaba por cualquier lado menos en clase voy a explicar ahora sí cómo se va a desarrollar el panel una de las características que yo tengo como docente de la carrera de ingeniería forestal es de que a mí me gusta explicar mis tareas de la manera más detallada de la manera definitivamente más definida para que el estudiante sepa exactamente qué es lo que va a hacer yo lo que más odio en mi vida es cuando uno le manda una tarea y uno no entiende o cada cual que entrega a su manera oiga los estudiantes por cierto no son adivinos no le puede adivinar el capricho del profesor entonces vamos a explicar con lujo de detalles realmente cómo vamos a trabajar la propuesta para poder trabajar el panel esta tarea ya está subida en la unidad número 3 porque va a constituir la evaluación número 3 ahí está cuándo hay que presentarla y no es para mañana porque a mí me gusta realmente hacer las cosas con planificación y orden yo dije que esa es mi filosofía de trabajo yo me pongo en los pies de los estudiantes yo no es que diga para mañana oiga hay que ponerse en los pies de los estudiantes los estudiantes tienen vida social hombre tienen que dormir tienen que distraerse y que ver de repente la televisión también entonces vamos a explicar cómo vamos a hacer el panel ¿cuál va a ser el tema del panel foro? construcción de políticas ambientales y aplicación de la legislación ambiental ecuatoriana para la conservación de la biodiversidad así se va a llamar el tema del panel foro cuando uno lo invitan a un panel foro siempre hay un tema y en un panel foro hay dos grandes momentos que es la parte logística la parte organizacional es la que que se organice el evento académico que tiene que ser de calidad el foro académico que vamos a hacer va a ser de calidad va a ser académico no va a ser ordinario tiene que ser extraordinario nosotros somos académicos y por lo tanto tenemos que hacer las cosas bien recuerda otro día cuando hubo este debate de los presidentes a la moderadora se les salió de control el panel foro no puede ser una cuestión de esas primer momento entonces la parte organizacional y la segunda parte es la cuestión de la propuesta la ponencia la que lleva el ingeniero la ingeniera forestal cuando le invitan a debatir en un panel foro esa propuesta tiene que ser de calidad tiene que ser una propuesta en donde básicamente esté condensado todo lo que hemos estudiado en materia de legislación ambiental y yo en las conferencias subsiguientes les voy dando insumos para poder presentar de la mejor manera la ponencia para mí una práctica si no tiene objetivos no es práctica yo siempre digo que para mí una práctica definitivamente es traspasar lo que se hace en la parte teórica ponerla en la parte ¿cuáles son los objetivos del panel foro? primero construir una política ambiental relacionada con la conservación de la biodiversidad y establecer las sinergias que se establecen con la legislación ambiental ecuatoriana primer objetivo segundo objetivo realizar un análisis crítico de los principales artículos de la legislación ambiental ecuatoriana que se relacionan con la conservación de la biodiversidad para en base a ello plantear su interés aquí más o menos es la recomendación de Jorge Barba ¿no? es decir que no solo seamos técnicos sino que vamos a hacer el papel de legisladores vamos a hacer el papel de que si estuviera en nuestras manos cambiar modificar un artículo primero lo vamos a hacer un análisis crítico y luego le vamos a dar una especie de sugerencia y el tercero es familiar y le sale al estudiante con la metodología y la importancia del panel foro como elemento de análisis y discusión de temas relacionados con la conservación de la biodiversidad el panel foro para mí es de fundamental importancia y lo vamos a desarrollar como que si fuera en la vida real no porque estemos trabajando de manera virtual no lo vamos a poder ejecutar es mejor todavía lo vamos a hacer de la mejor manera va a ser como si fuera en la realidad como si fuera en la vida normal de nosotros en algún momento puede ser que alguien de ustedes esté ya como ingeniero o ingeniera forestal en el plano o en el papel de organizar un panel foro de ser panelista o de ser moderador o de ser de apoyo logístico del panel foro entonces vamos a elaborar el panel foro ¿cómo lo vamos a elaborar el panel foro? primero hay que construir la ponencia y para poder construir la ponencia vamos a partir de la planificación estratégica la planificación estratégica se basa en base a matrices y vamos a tener una primera matriz para poder construir nuestra política ambiental en base al tema seleccionado ¿qué vamos a poner en la matriz? vamos a poner el área general de la política ambiental luego vamos a poner la visión de la política ambiental la visión generalmente es una visión de futuro es más o menos como la visión de la carrera de ingeniería forestal la carrera de ingeniería forestal es una unidad académica acreditada ustedes van a decir no es acreditada la visión generalmente es la visión que yo tengo desde el presente veo cómo es el futuro es decir lo doy yo por realizado así va a ser adaptada la política y vamos a ver realmente en la próxima clase cómo es la visión por ejemplo que se yo de la estrategia nacional de biodiversidad vamos a hacer un pequeño una pequeña de la situación actual de la política le vamos a dar un nombre a la política le vamos a poner tres estrategias a la política y a cada estrategia le vamos a poner una meta o indicador en base a la cantidad calidad y tiempo esto es lo que quiero que por lo que le hagan conocer a María Cristina no por ejemplo el nombre de la política es decir cómo se va a llamar la política que no tiene que repetirse en cada grupo aquí hay un ejemplo aquí por ejemplo tenemos una síntesis de la situación actual nombre de la política la política realmente existe en diferentes formas de nombrarla no siempre en verbos en infinitivo que es implementación de programas de educación ambiental ponemos tres estrategias tres verá no más y ponemos un indicador para cada estrategia por ejemplo dice miren el indicador lo que dice los estudiantes de octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal de la universidad nacional de Loja hasta el mes de julio del año 2022 deben preparar charlas material didáctico videos afiches murales e impartirlos en diez escuelas y veinte colegios de la ciudad de Loja el indicador tiene cantidad calidad y tiempo así tenemos que dictar los indicadores toda tu explicación está por favor en el Evo ahí está la presentación que no tiene nada que anotar segunda matriz vamos a relacionar en cambio la matriz de nuestra política ambiental con los artículos relacionados con nuestra política y para ello vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a hacer el análisis de acuerdo a la pirámide de Kelsen es decir de lo superior a lo inferior recuerden que en la cúspide de la pirámide de Kelsen está la constitución política de la república del ecuador entonces podemos por ejemplo analizar por ejemplo aquí ponemos el nombre del cuerpo legal por ejemplo constitución política de la república del ecuador aquí ponemos una breve descripción de la legislación es decir por ejemplo la constitución política de la república del ecuador fue establecida no sé en tal año tiene tantos una pequeña descripción y aquí hacemos una enumeración de los artículos de los artículos que están relacionados con el tema de mi política pero de todos estos solo vamos a analizar tres verán tres no más aquí podemos poner todos los que tengamos pero en el anal solo hacemos de tres ¿cómo vamos a hacer? entonces aquí analizamos el análisis crítico y las sugerencias a tres artículos tres verán no más tres ¿no? relacionados con la en este caso con la aplicación ambiental ecuatoriana a la política que usted seleccionó ¿cómo hay que hacer? aquí ponemos el área de la política igual repetimos la de la matriz anterior el nombre de la política ambiental la visión de la política ambiental con visión de futuro aquí ponemos el nombre de la legislación pero aquí ya solo citamos textualmente tres artículos tres verán tres no más tres es decir de los de acá que habían como diez solo me quedo con los tres principales con los que estén más relacionados con mi política y a cada uno de esos artículos yo le hago un análisis crítico a ese artículo es decir según usted dice ese artículo no se aplica por tales y tales cosas y luego si usted fuera el político si usted fuera el asambleísta si usted fuera el legislador ¿qué sugerencia le haría a ese artículo? por eso tres artículos nomás tres artículos esta es la matriz número tres luego con eso ahora sí desarrollamos la ponencia ¿qué hacemos primero? en base a las cintas que pusimos allá hacemos un análisis de la situación actual del área de la política que puede tener una ojita en la matriz estaba solo la cintas acá ya desarrollamos luego enunciamos textualmente los tres artículos y los copiamos taxativamente a los tres artículos debajito de cada artículo hacemos un comentario o análisis crítico de cada uno de los artículos y luego hacemos una sugerencia es decir por ejemplo vamos a poner que tenga tres artículos en la constitución entonces los los copio textualmente debajito le hago el análisis crítico y debajito la sugerencia por eso tres artículos normalmente y eso viene a constituir la ponencia que va a presentarse en el panel foro la misma que debe tener los siguientes ítems primero vamos a hacerle una pequeña introducción que tenga una hojita donde van a estar los objetivos que les indiqué hace un momento pero quiero que esa introducción sea escrita por ustedes de lo general a lo particular pueden aprovechar lo que tienen que hacer en el forito recuerden que ahí en el EVA hay un forito que tienen que participar expláyense escriban con sus propias palabras aquí la introducción dos párrafos de lo general a lo particular y dentro de eso van los objetivos una hojita luego el análisis de la situación actual del área de la política otra hojita aquí viene el cuerpo del trabajo es el centro el cerebro del trabajo descripción de la política ambiental y los principales artículos analizados entonces aquí incluimos podemos incluir las matrices o si no que se yo los artículos nomás si las matrículas las ponemos en anexos luego esto tiene más o menos cinco hojitas es el trabajo propiamente más grande luego vienen ya las conclusiones una hoja las recomendaciones otra hojita hacemos la bibliografía por favor la bibliografía con norma zapa en una hojita y en anexos podemos poner las matrices de tal manera que la ponencia que tiene que tener cada grupo debe estar entre ocho a diez hojitas ya pasadas al IN por eso digo que no hagan políticas muy grandes entonces esa vez es la ponencia esa es la propuesta técnica que lleva que lleva el panelista cuando lo invita a un evento académico estamos está entendido por favor de ocho a diez hojitas está entendido perfecto ahora veamos cómo hay que presentar ya el trabajo el trabajo lo va a que presentarlo en Word y PowerPoint en ocho a diez hojitas el trabajo el trabajo en este caso en este caso vale cuatro puntachos vale cuatro puntos es decir es equivalente al tercer examen final de la asignatura ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo que valga el tercer examen o quieren que les tome un examen de todo lo que hemos visto? a ver ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿o no están de acuerdo? pronúnciense pronúnciense a ver no están ahí ¿están de acuerdo que la ponencia valga el tercer examen? entonces va a valer cuatro puntos el tercer examen y la exposición es decir la ponencia presentada en el panel foro va a valer dos puntos va a ser un representante de cada grupo que lo voy a nombrar en ese momento por dos puntos entonces participa él ahora vamos a ver la segunda parte es decir la parte ya del desarrollo del panel foro ¿cómo se va a hacer la presentación de la ponencia en el panel foro? ya tengo la propuesta ahora vamos a ver cuál va a ser el mecanismo este va a ser el instructivo del panel foro que hay que entregarle a cada grupo primero necesitamos un moderador o una moderadora ¿quién me puede ayudar como moderador o moderadora voluntariamente? ¿quién puede ser? ¿quién puede ser? ¿quién es María Cristina? sí ya perfecto entonces María Cristina nos va a servir como moderadora del panel foro necesitamos cinco panelistas entonces María Cristina esta partecita hay que copiarla en un documentito en Word en una hojita nada más arriba ponerle el panel foro qué sé yo vamos a ver el título todas las cuestiones entonces necesitamos un moderador panelista cinco panelistas esto lo vamos a seleccionar uno de cada grupo el día del panel foro el día del panel foro entonces cualquiera puede ser a excepción ya de María Cristina el auditorio que va a ser el resto y el instructivo ¿cuál es el instructivo? el instructivo es el que les voy a explicar a continuación es decir cuáles son las reglas claras del juego es decir cómo vamos a desarrollar el instructivo esta es la información por favor María Cristina que hay que copiar está en el documento que está en el EVA dice instructivo para desarrollar el panel foro información preliminar todo panel foro debe tener un título dice construcción de políticas ambientales y aplicación de la legislación ambiental ecuatoriana para la conservación de la biodiversidad aquí vamos a condensar todo lo aprendido moderador entonces la señorita María Cristina Minga panelistas necesitamos cinco panelistas uno de cada grupo eso lo selecciono el día del panel foro ¿cuándo va a ser? va a ser el día martes 31 de agosto del 2021 es decir está larguísimo yo les dije a ustedes que a mí me gusta planificación y orden ¿no? entonces ahí vamos a desarrollar el panel foro de 7 horas 30 a 9 horas 30 local aula virtual del octavo ciclo paralelo A de la carrera de ingeniería productiva esta es la información que tiene que ir María Cristina en el instructivo por favor Jessica le pido un favor ustedes después de las 9 y media ¿qué clase tienen conmigo? Jessica después de las 9 y media ¿qué clase tienen conmigo? ¿qué clase tienen después de las 9 y media? este no tenemos entonces yo les pido por favor si nos hemos de alargar un poquito el día del panel foro tal vez una horita para que me hagan la fineza de para estar tranquilos para estar distendidos que no haya ningún problema ningún inconveniente luego tenemos ya la metodología a seguir ¿cómo vamos a hacer? dice que el orden de la participación de los panelistas va a ser por sorteo va a ser por sorteo ¿no? una vez que se hace el orden de los panelistas de la participación cada panelista va a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación en powerpoint de su ponencia es decir en la representación del grupo hace la presentación en 10 minutos anteriormente necesitamos de una persona para que nos ayude a construir una paletita que diga por un lado le restan 3 minutos como una raquetita de ping pong y por el otro lado que diga su tiempo ha terminado esa persona le va a ayudar a controlar el tiempo a María Cristina que no sea del grupo de María Cristina quien podría servir para que haga una paletita una paletita para poder controlar el tiempo quien podría ser quien podría ser ingeniero le podría ayudar quien es quien es por favor Diego Reyes Diego Reyes entonces usted no es del grupo de María Cristina no ingeniero entonces entonces necesitamos entonces anote por ella María Cristina Diego Reyes entonces va a construir una paletita cuando él la tenga construida me avisa por favor que es una paletita como una raquetita de ping pong en un lado diga le restan 3 minutos y por el otro lado la paletita y su tiempo ha terminado usted le va a ayudar a controlar el tiempo entonces cuando vaya en 7 minutos le levanta la paleta pero a su vez le habla porque no es que ahorita estamos virtual él no le va a poder ver le restan 3 minutos y cuando su tiempo ha terminado inmediatamente viene el siguiente panelista necesito una persona de otro grupo que no sea ni de María Cristina ni de Diego en cambio que tenga una buena cámara de un buen celular para que él se encargue de tomar las fotografías hacer un videito chiquito para después poderlo ver y poder entregarme una carpetita quien puede ser quien puede ser pero que tenga una buena cámara quien puede ser quien puede ser quien puede ser alguien que ayude con la tomar las fotografías que se van a hacer en el panel foro de la pantalla por ejemplo cuando empieza la exposición el panelista con la carátula de su exposición quien puede ser a ver voluntariamente alguien que no sea del grupo ni de Diego ni del grupo de María Cristina a ver nadie nadie quiere colaborar a ver si me están escuchando quien puede ser quien puede ser a ver quien puede ser quien puede ser rapidito a ver quien puede ser nadie quiere colaborar quiere ser panelista quiere ser panelista está bien a ver quien puede colaborar ayudando a tomar las fotos nunca he tenido un curso tan falto de impávido yo ingeniero yo ingeniero quien es quien es María Fernanda María Fernanda usted no es del grupo ni de María Cristina ni de Diego no ya entonces María Fernanda Macas va anotará María Cristina y va a ayudar con las fotos y todas fotos impecables bonitas de toda la pantalla cuando están exponiendo etcétera muy bien seguimos con la metodología una vez que terminan todos de hacer las exposiciones los cinco panelistas se abre el foro con la participación del auditorio para lo cual entonces los grupos van a elaborar cuatro preguntas esas preguntas tienen que ser de manera concreta y pertinente sobre la política que abordó cada panelista entonces aquí cada grupo ya tiene cuatro preguntas cuatro preguntas y entonces las preguntas las hace a alguien que no sea de su grupo es decir el grupo uno el grupo uno pregunta al del grupo dos al del grupo tres al del grupo cuatro y al del grupo cinco el grupo dos pregunta al uno al tres al cuatro y al cinco el grupo tres pregunta al uno al dos al cuatro y al cinco el grupo cuatro pregunta al uno al dos al tres y al cinco y finalmente el grupo cinco pregunta al uno al dos al tres y al cuatro las preguntas tiene que hacerlas tiene que hacerlas realmente de manera concreta y pertinente y luego el panelista dispone de un tiempo de 10 minutos, perdón, de 2 minutos para responder cada pregunta formulada, pero todos tienen que estar con sus cámaras encendidas el día del panel foro, es decir en el grupo 1, por ejemplo, vamos a poner que en el grupo 1 hace la pregunta Fanny al panelista del grupo 2 es importante que también luego Jorge haga al del grupo 3 es decir que todos puedan participar con las preguntas y las preguntas tienen que ser claras y pertinentes, cada grupo evacúa todas sus preguntas es decir, el grupo 1 pregunta a todos los otros grupos, el grupo 2 después pregunta a todos los otros grupos y así sucesivamente y el panelista dispone de un tiempo de 2 minutos para contestar las preguntas una vez terminadas las preguntas del auditorio, se terminó el foro, finalmente la moderadora en este caso María Cristina en su calidad de moderadora hará conocer las principales conclusiones y recomendaciones en un tiempo de 10 minutos y de esa manera entonces termina el panel foro ¿estamos? entonces 31 de agosto, éxitos en el trabajo chicos, preguntas al respecto preguntas al respecto preguntas al respecto ¿está entendido cómo vamos a trabajar el panel foro? ¿está entendido? entonces para la próxima clase por favor le hacen conocer a María Cristina por favor los temas de su política los temas de su política y yo en las clases subsiguientes yo les voy a dar elementos fundamentales básicos, fundamentos teóricos para seguir incrementando la política a excepción de María Cristina a excepción de María Fernanda y a excepción de Diego todos pueden ser panelistas todos pueden ser panelistas ese día yo los elijo a ustedes a cualquiera para que puedan ser panelistas vamos a enseñar las camaritas para ir terminando la clase ¿sí? ese día por favor tiene que ser un día especial ese día va a ser prácticamente como la graduación de ustedes yo siempre digo que los forestales cuando nos toca estar de campo estamos de campo estamos de de gorra de casco de botas etcétera pero cuando nos toca estar de frac también pues hay que estar impecables entonces el día tenemos que estar impecables bien puestos ¿no? bien puestitos porque va a ser como el día de nuestra graduación prácticamente vamos a desarrollar el panel foro de la mejor manera todos a excepción de los compañeros que están colaborando ellos no pueden ser panelistas del resto todos pueden ser panelistas por lo tanto tienen que hacer una presentación perfecta miren estaba leyendo un libro y dice generalmente que existen cinco niveles de exposición o cinco niveles de oratorio van a ver ustedes en el primer nivel está el nivel que se llama lector es decir aquel que llega a hacer una exposición y lee textualmente ese para mí no tiene ningún mérito no sirve para nada alguien que vaya a leer textualmente oiga da pena en algunas casas en algunas ponencias en donde va el expositor y solo se limita a leer nada más oiga para eso mejor se hubiera quedado en la casa se hubiera quedado en la casa tranquilamente y mandaba no sé a cualquiera para que le den leyendo entonces primer primer nivel de oratoria el lector tratemos de no ser lectores segundo nivel que es el que estamos todos incluidos yo dice que el segundo nivel es el conductor o locutor es aquel que tiene la capacidad de poder hablar ya sin leer entonces el día de la exposición el día de la ponencia tienen que usar la exposición si se ponen a leer les va a faltar el tiempo los 10 minutos y María Cristina los va a cortar cuando el tiempo les llegue a los 10 minutos porque Diego cuando vaya en 7 les va a poner la paleta les resta 3 minutos y cuando llegue a 10 su tiempo ha terminado por favor Diego cuando ya tenga la paleta me la indica me la indice con letras bien claritas una letra roja porque fuerte para que la puedan ver y a su vez puede hablar entonces segundo segundo nivel de oratoria el conductor locutor es decir aquella persona que puede hablar ya sin tener que leer el tercero generalmente es el orador per se es decir aquel que está en la capacidad de poder hablar e incluso improvisar oiga hay que tratar de hacer ese esfuerzo por llegar a ese nivel incluido yo es decir tratar de ver si logramos realmente ser el orador per se es decir aquel que habla ya sin teniendo la capacidad de poder improvisar el cuarto nivel este cuarto nivel es extraordinario es el orador constructo mental orador constructo mental el orador constructo mental es aquel que habla de algo imposible improvisa cualquier cosa es decir fíjense es el orador constructo mental es el que le dan un tema y él sin necesidad de haberlo preparado habla pero falta el quinto y el quinto dicen que era Sócrates dicen que era Sócrates es el orador verbo motor es aquel que al igual que el anterior constructo mental habla de cualquier tema de cualquier tema pero pero toca las fibras de la sensibilidad humana es decir convence al mundo o sea es un tipo que habla de cualquier tema de cualquier tema pero aparte de hablar de cualquier tema toca las fibras de las personas toca los sentimientos de las personas o sea tiene una capacidad de convicción entonces vamos a hacer todos el esfuerzo por lo menos si quiere estar en el segundo nivel conductor locutor es decir estar en la capacidad de hablar sin tener que leer textualmente las láminas repito cuáles son los cinco niveles de oratorio si hagamos el esfuerzo a ver si llegamos por lo menos al segundo nivel verá y luego ya que estemos en el segundo hacemos el esfuerzo yo también incluido yo para ver si por lo menos llegamos a ser orador per se es decir aquel que habla ya y tiene la capacidad de improvisar primer nivel lector ese no tiene objeto para mí para mí al menos que me venga alguien a leer la tesis oye me acuerdo que hace algún tiempo estaba cuando estuve decano en la primera vez estuve decano en la facultad me había puesto presidente del tribunal para un grado en veterinaria y en veterinaria había tenido una costumbre ahí que el tesista exponía desde la dedicatoria hombre empieza la exposición y había hecho en ese tiempo las láminas de powerpoint había hecho todito el texto de la tesis y pone el título de la tesis y pone dedicatoria comienza a leer textualmente hombre a María mi novia un ratito le digo párele ahí usted no tiene ganas de graduarse o sea usted no sabe ni la dedicatoria hombre no puede ser y después comenzó a leer totalmente toda la introducción le digo párele párele ahí párele ahí párele ahí pues hombre usted no quiere graduarse usted no quiere ser doctor no tiene ganas no tiene entusiasmo entonces el lector lo desterramos de nuestro léxico no deben haber lectores no deben haber lectores tienen que haber si quiere el segundo conductor locutor aquel que habla aquel que tiene la capacidad de hablar sin leer tercero orador per se orador per se aquel que tiene la capacidad de improvisar cuarto puche cuarto es muy alto ya orador constructo mental aquel que improvisa improvisa habla de cualquier tema de cualquier tema en el momento que lo pongan lo paran ahí y él habla de cualquier tema pero el último es el verbo motor orador verbo motor aquel que habla de cualquier tema pero aparte de hablar cualquier tema convence al mundo toca las fibras más sensibles de los seres humanos de las personas y ponen un ejemplo verán ahí fíjense hay un mexicano que es orador verbo motor verbo motor orador verbo motor verán que ves y a que nivel de ese tipo verán lo que le dan el tema lo invitan y él no sabe de qué avalar y saben el tema que le dan oiga yo no hubiera podido pronunciar una palabra del tema que le dieron le dice a ver quiero que me relacione quiero que me relacione el reciclaje con el aborto como reciclaje no supiera que hablar oiga el tipo habló una hora de reciclaje y el aborto y tocó las fibras humanas y me da una de las cositas que puede escuchar de chiquita solo para contarles le decía por ejemplo el reciclaje es la capacidad de poder reutilizar los desechos así como el aborto es una decisión que toma una persona para algo que tiene vida convertirlo en un desecho oiga que bestia que extraordinario bueno y seguía hablando el tipo una hora habló ves entonces el panel foro y todas las exposiciones que ustedes hagan por favor lleguemos por lo menos a ser conductor lector conductor lector desterremos de nuestro éxito el lector es decir aquel que se conscribe a leer no entonces el panel foro tiene que ser hecho de esa forma miren cuando yo siempre digo cuando uno lo invitan a un panel foro y va un representante dice a ver lo hemos invitado al ingeniero Guillermo Quirola que está trabajando en el municipio de Loja y le dice el jefe Guillermo vayas en representación del municipio a participar de panelista en la Universidad Nacional de Loja en el momento que él prepara la ponencia ya no la presenta como Guillermo Quirola la presenta como municipio de Loja y cuando él presenta la ponencia si sale bien si hizo una presentación Guillermo extraordinaria y la expuso como orador per se imagínense que Guillermo superó y la hizo como orador per se ¿sabe lo que dice la gente? la gente no se preocupa en saber el nombre de Guillermo quiere saber dónde trabaja y son trabajadores de ingeniero es ingeniero jovencito alto churón delen delen el que dio en tercer lugar un churoncito dice trabaja en el municipio de Loja que bien quiso quedar al municipio el municipio quedó realmente como un diosa que bien que la representó muy bien pero por desgracia que se yo Guillermo no tuvo tiempo de preparar la ponencia y ni de revisarla y va y es un lector y comienza a leer textualmente y aparte se equivoca y al final incluso en vez de poner conclusiones con E se pone conclusiones con C y que se yo no porque fallo sino por una cuestión deliberada de manera totalmente inintencionada la gente no se preocupa por saber a qué institución representa la gente se preocupa por saber el nombre de él dice ¿cómo se llama ese ingeniero que expuso? hombre el altito ese medio alto dice que expuso ah se llama Víctor Hugo Eras Guamán y ahí recién dice oye ¿qué institución representa? dice a la universidad qué mal que la hizo quedar la universidad pues ingeniero le hizo quedar pésimo a la universidad el panel foro tiene que ser perfecto perfecto en la parte organizativa en la parte logística y en la parte de la ponencia la ponencia y la propuesta técnica que lleva el ingeniero o la ingeniera forestal ustedes en algún momento van a estar en cualquiera de la posición o papel puede estar en el plano de ser organizador de un panel foro puede estar en el plano de ser apoyo logístico de un panel foro puede ser la persona moderadora del panel foro o puede estar de panelista de un panel foro yo me acuerdo que hace no eso nunca le va a pasar tengo una estudiante que hizo la tese en el proyecto cinchón hace unos tres años y ahora en la pandemia ya en la pandemia en mayo del año anterior de la pandemia del año anterior una noche me escribe el whatsapp me dice ingeniero puedo llamarla si yo los llamo los llamo digo que pasó le digo estamos conversando con él ya dice que sabe que ahora aquí por el día del árbol trabaja en el coca él dice me pidieron que organice un panel foro yo nunca he organizado un panel foro lamentablemente yo estuve en clase cuando yo estuve de cano y no hicimos el panel foro dice cómo se hace un panel foro entonces le dije exactamente cómo había que hacer y realmente el panel foro nosotros lo vamos a hacer el que vamos a hacer nosotros va a ser académico porque nosotros somos académicos verá nosotros no somos cualquier cosa vamos a organizar cualquier cosita y no 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 tiene que ser un panel de calidad pero para eso necesito el compromiso de ustedes el compromiso de nosotros desde la desde la presentación que ese día vamos a tener es decir ahí Jessica va a ayudar y hay que ayudar a ella para que todo sea una organización perfecta ese día todo va a ser como en la vida real ese día va a ser realmente como que a usted lo invitaran a participar de un panel foro en cualquier institución y usted se va representando a esa organización miren yo me acuerdo antes de la pandemia en el mes de enero del año 2020 hubo un panel foro en el municipio de Loja y me invitaron para que yo sea el moderador pero lamentablemente por circunstancias que yo tenía un seminario y tenía que crear una conferencia no pude serlo y habían nombrado a otra persona y después me contaron realmente cómo se había desarrollado el panel foro porque se fueron unos estudiantes de forestal se fueron a escuchar el panel foro porque justamente íbamos a organizar conmigo estábamos organizando un panel y los mandé para que vean cómo se hace un panel foro y me dice ingeniero ni sabe la última ¿qué pasó? dice habían como siete panelistas primero no sortió todos dicen a ver en el orden cómo están sentados ustedes eso es terrible verdad yo me veo que alguna vez si me invitaron a mí a participar en un panel foro cuando estuve en el ministerio del ambiente en la universidad técnica y me pusieron en el séptimo lugar en el último el último tiene sus pros y sus contras ya todos le han dado hablando pero usted realmente tiene la capacidad de improvisar entonces a mí me tocó realmente modificar un poco mi presentación pero es de es pésimo hacer el sorteo todos los chicos dicen no hizo el sorteo pero lo más grave de eso no puede ser eso pues dice que al representante del municipio se olvidó de darle la palabra ¿no? y cuando ya estaban en la segunda ronda de participación dice tampoco le dio la palabra y el ingeniero se paró el representante cuando es un ratito yo me voy a mí me han invitado a un foro pero no me están haciendo participar eso no puede ser académicos nosotros somos académicos chicos nosotros somos académicos y somos académicos porque nos pertenecemos al alma mater y alma mater mira ha sido significar generalmente madre del conocimiento la universidad es nuestra alma mater porque nos nutre de conocimientos científicos y entonces ese panel de la forma tiene que ser extraordinario las fotos que me trae María Fernanda tienen que ser extraordinarias tiene que ser en el momento que ya el panelista va a exponer me tomo una foto ahí entre él y la presentación una pantalla cada momento todo que salga lindo extraordinario Diego la paleta tiene que estar muy bien presentada las preguntas tienen que estar muy bien formuladas todos realmente vamos a trabajar de esa manera hacemos compromiso estamos de acuerdo estamos de acuerdo bien entonces éxitos en el panel en el foro a trabajar yo de en adelante voy a dar entonces algunos lineamientos teóricos fundamentos científicos para poder realmente fundamentar de mejor manera para la próxima clase por favor quiero que le den el nombre el nombre de la política de la política a María Cristina para poder analizar no puede repetirse la política en dos grupos no puede repetirse bien entonces si yo lo permite pues nos vemos la próxima semana muchísimas gracias realmente por permitirme el privilegio de trabajar con ustedes realmente les deseo que tengan una semana extraordinaria en el plano personal en el plano académico en el plano familiar recuerden que la pandemia no ha terminado de mañana me quedé un poco con escalofrío escuchando las noticias que dice que esta variante del delta ya está en la provincia del oro y en la provincia del guayas y que hay un delta plus que dice que es pero demasiado virulento dice que es terrible así que estimadísimas señoritas señores estudiantes a cuidarse mucho si ustedes se cuidan cuidan a su familia también saben que la familia es lo más importante de la vida no se olviden esa tarea eterna que siempre tenemos de gratitud y amor recuerden que la familia es lo más importante es el núcleo más importante de las personas de los seres humanos y definitivamente nunca nunca mostremos poses falsas nunca demostremos lo que no somos nunca demostremos realmente lo que definitivamente no nos inspira lo que es nuestra familia y recuerden que lo que no se nomenca no existe hay que decirlo hay que nomenclarlo hay que hablarlo porque definitivamente el amor no puede prescindir de las palabras para no ser efectiva esa frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud así que si yo lo permito nos vemos en la próxima clase que les vaya extraordinariamente bien cuídense mucho hasta luego gracias ingeniero hasta luego hasta luego ingeniero hasta luego hasta luego